... Muy buenos días, comenzamos el mirador cuando son las 10 en punto de la mañana. No es un día cualquiera, hoy es por fin viernes y tampoco es un viernes cualquiera... ...el primer día de este mes de septiembre que estrenamos precisamente en este momento... ...desde su casa, desde la magaditana, Onda Cádiz Radio y Televisión. Saludos muy cordiales de esta su familia, hombres y mujeres que desde muy tempranito... ...estamos aquí ilusionados, apasionados, preparando todo lo que ustedes van a ver... ...a partir de este momento, en nombre de todos muchísimas gracias por estar ahí. Y como siempre nos vamos a ir a la calle para mirar el cielo y saber el tiempo... ...que vamos a tener en las próximas horas, que por cierto se avecina cambios meteorológicos... ...así que presten muchísima atención con esta preciosa, maravillosa imagen... ...de nuestra plaza de Sevilla, ya están viendo ahí ustedes algunas nubes en ese cielo azul. Con los deseos de que tengan un mes de septiembre que estrenamos hoy lo más feliz posible... ...vamos a recordar que en la época romana, haciendo un poquito de historia... ...este mes era no el noveno, era el séptimo, de ahí su nombre, septiembre... ...así que es bueno saber un poquito de la historia y que como ven en estas imágenes... ...se muestra poco inestable por el momento. Hoy se esperan las temperaturas más frescas de este verano 2023... ...con 27 grados de máxima y 21 de mínima y vientos del suroeste tendiendo a sur. El otro día, no sabemos si ustedes se acuerdan en este momento... ...citábamos el refrán que dice... ...que si en septiembre comienza a llover, otoño seguro es. Bueno, pues parece que el periodo estival se va a despedir antes de lo esperado... ...porque entramos en un fin de semana donde van a predominar los chubascos y las lluvias... ...que se prolongarán también hasta el próximo lunes y también el martes. Hoy viernes comenzará a descolgarse una vaguada de aire frío por el noroeste peninsular... ...que llevará a una situación lluviosa buena parte de España en plena operación de regreso a casa... ...a muchos que han finalizado sus vacaciones y a otros que las inician... ...y que se pondrán también manos al volante. Recomendamos máxima precaución en todos los desplazamientos... ...ya que el estado climático no será el más óptimo... ...pues buena parte de nuestro país estará en distintas alertas... ...y sobre todo, manténganse informados a través de los canales de información adecuada... ...no vaya a ser que el feliz periodo vacacional acabe con algún problemilla, esperamos que no. De toda esta situación y muchos planes de fin de semana que seguramente se estropearán... ...al menos confiemos que se alivien en parte la situación de sequía tan aguda... ...que estamos viviendo en los campos... ...y se recuperen al menos en parte también los pantanos... ...porque la lluvia, aunque a algunos les parece molesta... ...ahora mismo, señoras y señores... ...es muy, pero que muy necesaria. Y con esta imagen de la Plaza de Sevilla nos vamos a una de nuestras playas... ...o a todas, vamos a conocer el tiempo que vamos a tener hoy en nuestras playas... ...el viento será flojo por la mañana y moderado por la tarde... ...débil el oleaje, calor agradable, la sensación térmica... ...y 23 los grados de la temperatura del agua... ...el índice máximo de los rayos UVA será 7... ...y en cuanto al horario de las mareas, tomen nota... ...porque la baja mar se va a producir dentro de muy poquitos minutos... ...a las 11 de la mañana menos 6 minutos... ...y la siguiente baja mar será esta noche a las 11 y 23... ...y la marea estará lo más alta posible esta tarde... ...cuando sea a las 5 y 13 minutos... ...así con estas refrescantes imágenes de nuestro Cádiz... ...arrancamos este último viernes... ...este primer viernes, mejor dicho... ...primer viernes y primer día de este mes que estrenamos hoy, septiembre... ...y ahora vamos a conocer cómo se presentan... ...las portadas de los distintos periódicos... ...la prensa nacional y la prensa local... ...comenzamos como siempre con la portada del periódico El País... ...que así es como abre su portada con la foto de Donald Trump... ...en el aeropuerto tras su comparecencia en el Tribunal Federal de Washington... ...y este es el titular de la foto... ...Trump se declara no culpable... ...vamos con otro titular del país... ...el Partido Popular refuerza su alianza con Vox... ...al pactar el gobierno de Aragón... ...la ultraderecha tendrá dos consejerías... ...una con rango de vicepresidencia... ...Bolaños pide a Esquerra Republicana y a Junts que rebajen sus exigencias... ...Bruselas alerta del bloqueo ruso al grano ucraniano... ...Borrel pide a la comunidad internacional que presione a Putin... ...para volver a la negociación... ...bueno pues esta es la portada... ...nos quedamos ahora con la portada de El Mundo... ...Urcullo allana el camino al PSOE para el Estado plurinacional... ...pide que la investidura de Sánchez valga para reformar... ...la constitución de forma encubierta sin el Congreso... ...propone que el nuevo pacto dé capacidad de decidir... ...al País Vasco, Cataluña y Galicia... ...y el gobierno lo ve legítimo... ...Andalucía, Madrid y el resto de las comunidades andaluzas... ...en alerta ante la ruptura de la igualdad de los españoles... ...así abre su portada el periódico El Mundo... ...y en la foto tenemos a Aitana Bonmat... ...alto y claro contra los abusos del poder... ...dice, no podemos permitir que se haga abuso de poder... ...en una relación laboral ni tampoco faltas de respeto... ...esa es la foto de la portada del Mundo... ...el Partido Popular de Madrid teme el daño... ...que puede hacer la reunión con Jones... ...cargos del partido creen que es cruzar una línea roja... ...sin que se vaya a obtener ningún rédito... ...advierten del riesgo de que Sánchez lo utilice... ...para blanquear su acuerdo con Puigdemont... ...la energía solar desflazó al gas... ...durante las olas de calor del mes de julio y agosto... ...en las entrañas de la guerra de los drones... ...contra Putin en Ucrania... ...vamos a producir 15 veces más de aviones... ...no tripulados que el año pasado... ...cientos de miles, es otro de los titulares... ...que viene en la portada del Mundo... ...el peor verano en violencia de género en un lustro... ...deja ya 15 asesinadas... ...un ensayo desvela cómo la industria y los psiquiatras... ...se aliaron para disparar el consumo de ansiolíticos... ...en los Estados Unidos... ...Santi Aldama, España me está descubriendo... ...la gente tiene ganas de verme... ...dice el pivo de la selección... ...pues estos son también los titulares de la portada del Mundo... ...nos quedamos ahora con la razón... ...así abre su portada... ...amnistía y monarquía... ...los ejes para investir a Sánchez... ...las conversaciones entre el Partido Socialista y sus socios... ...ponen las bases de la negociación... ...que incluyen un Estado más laico... ...la reforma del reglamento del Congreso... ...validará el uso del catalán, vasco y gallego... ...en los debates parlamentarios... ...la razón abre su portada también con esta imagen... ...vemos a la presidenta madrileña... ...y al presidente del Partido Popular... ...abriendo ayer el curso político... ...en Collado Villalba en Madrid... ...y este es el titular de la fotografía... ...Feijó y Ayuso exhiben unidad frente a Sánchez... ...Europa necesita una España con un gobierno estable... ...Sánchez traslada a su entorno... ...su optimismo de cara a la investidura... ...fuentes del Partido Socialista... ...se aferran a la prudencia... ...pero alejan el escenario de la repetición... ...Puidemón marca el ritmo y condiciones... ...dice no hay ninguna negociación... ...afirma que no se ha presentado... ...ningún proyecto de amnistía a ningún partido... ...el gobierno apoya el proyecto de Urcullo... ...para imponer una España plurinacional... ...el presidente vasco quiere una convención... ...constitucional al servicio del nacionalismo... ...vamos con otro titular... ...la ilusión del Euríbor... ...subirá de nuevo y no baja las hipotecas... ...retrocedió en agosto por primera vez en 20 meses... ...el gobierno aplaza un año la reforma de la EBAU... ...debido a la inestabilidad política... ...igualdad pincha... ...20 mujeres asesinadas por violencia de género... ...y el Papa Francisco inicia su viaje a Mongolia... ...el último rincón católico... ...en La Razón del Verano... ...Pinochet y la biografía... ...del fabricante de coche Ferrari... ...abren el Festival de Venecia... ...un documental explora la amistad... ...y el destino trágico... ...que unió a Lady Di y a Grace Kelly... ...buen sorteo de la Champions... ...para los cinco representantes españoles... ...pues esta es también la portada del periódico La Razón... ...y en cuanto a la ABC... ...así abre su portada... ...la investidura de Sánchez amenaza el modelo territorial... ...el gobierno considera positivo... ...que el Endacari presente un plan... ...para ir a una España plurinacional... ...y privilegiar a Cataluña... ...País Vasco y Galicia... ...en la fotografía... ...vemos a Félix Bolaño... ...durante su visita ayer... ...a la exposición... ...el exilio intelectual en Puerto Rico... ...Ayuso apoya a Feijó... ...pero ve bisoño el intento de acercarse al PSOE... ...Azcón responde a las aspiraciones de Urcullo... ...una nación de iguales... ...esta es también la portada del ABC... ...de este viernes, primer día de septiembre... ...nos quedamos ahora con la prensa local... ...el diario de Cádiz abre su portada... ...con este gran titular... ...la Junta fija para 2025... ...el inicio de la Ciudad de la Justicia de Cádiz... ...califica el proyecto de lento y complejo... ...por su alta inversión de unos 70 millones... ...el consejero de Justicia insiste... ...en el traslado de la audiencia... ...a la nueva sede... ...visita institucional de José Antonio Nieto... ...a la Diputación... ...y en la fotografía del diario de Cádiz... ...vemos la primera reunión ayer... ...del Consejo de Participación del COA... ...este es el titular de la fotografía... ...ultimando un nuevo carnaval... ...primera reunión para abordar posibles modificaciones... ...en el reglamento del COA 2024... ...vamos con otro titular... ...el Cádiz recibe al Villarreal... ...en un partido de gran exigencia... ...Jouba se va a Grecia... ...y hoy cierra el mercado de fichaje... ...esta es la cuarta jornada de Liga... ...operación retorno... ...tráfico prevé para este fin de semana... ...188.000 desplazamientos... ...en nuestra provincia... ...mañana la recreación... ...Puerto Real recuerda una cita histórica... ...el bicentenario de la batalla del trocadero... ...que inicia ya sus actos... ...y siguen los problemas de agua... ...en parte del litoral de la Janda... ...el premio Liber 2023... ...recae en la escritora gaditana Elvira Lindo... ...es otro de los titulares... ...de la portada del diario de Cádiz... ...PP y PSOE... ...no comparten la idea de Estado plurinacional... ...planteada por Urcullo... ...estos son también los titulares del diario de Cádiz... ...nos quedamos ahora con el gran titular... ...de la voz de Cádiz... ...el Ayuntamiento de Cádiz... ...libera casi 19 millones... ...para invertir en la ciudad... ...las principales partidas serán para vivienda... ...equipamiento urbano... ...y el pabellón portillo... ...y en la imagen de la voz de Cádiz... ...vemos a José Manuel Álvarez... ...y José Borrell ayer... ...tras la reunión de ministros... ...de asuntos exteriores de la Unión Europea... ...aquí en España, en Toledo... ...este es el titular de la fotografía... ...el gobierno llega tarde... ...al conflicto con Gibraltar... ...cambiamos de titular... ...en cuanto a infraestructura... ...las obras de la futura ciudad de la justicia de Cádiz... ...no empezarán hasta 2025... ...el consejero José Antonio Nieto... ...confirma que la licitación tardará un año y medio... ...el Cádiz recibe hoy al Villarreal... ...con un ojo en el mercado... ...el club confía en cerrar alguna incorporación... ...en este último día de fichaje... ...y confirma las secciones de Diarra, de la Rosa y Bastida... ...un COA muy consensuado... ...el Ayuntamiento y los colectivos del Carnaval... ...mantienen un primer encuentro... ...para sentar las fases del concurso del Falla 2024... ...y bueno, estas son las portadas... ...tanto de la prensa nacional como local... ...nos quedamos ahora con las noticias más cercanas... ...paso en firme de la zona franca... ...en la ejecución de los proyectos... ...para dotar de actividad económica... ...su polígono exterior e interior... ...el arranque administrativo... ...para la licitación de la construcción urbanística de Navalí... ...la inauguración de Incubazul... ...y la culminación de la modernización del recinto fiscal... ...son protagonistas de la agenda del consorcio... ...para este otoño. El próximo martes, Josep Borrell... ...y el ministro de Asuntos Exteriores de España... ...van a participar en la reunión... ...sobre cooperación de ministros de la Unión Europea... ...que va a tener lugar aquí en Cádiz... ...en nuestra capital. Septiembre arranca con una intensa agenda institucional... ...y de eventos, el 5 de septiembre martes... ...Cádiz acogerá... ...una de las reuniones informales de ministros... ...en el marco de la presidencia española... ...del Consejo de la Unión Europea... ...durante el segundo semestre de este año... ...se trata en concreto del encuentro... ...sobre cooperación al desarrollo... ...que contará con la participación... ...del alto representante de la Unión Europea... ...para Asuntos Exteriores, Josep Borrell... ...y el ministro en funciones, José Manuel Álvarez... ...la reunión contará con ministros de desarrollo... ...de los países miembros de la Unión Europea... ...y se celebrará en el Palacio de Congresos... ...previamente a este encuentro oficial del martes... ...este viernes, la Casa de Iberoamérica... ...acogerá varios actos previos a esta reunión informal... ...por la presidencia española de la Unión Europea... ...una mesa redonda sobre acciones... ...en materia de cooperación al desarrollo... ...de la Unión Europea... ...y desde el sábado... ...una exposición del artista Lisa Borgiani... ...en San Juan de Dios... ...con el título... ...¿Qué es Europa para ti? Las obras de la Ciudad de la Justicia... ...podrían comenzar en el año 2025... ...y finalizar en algo más de año y medio. El proyecto de la Ciudad de la Justicia de Cádiz... ...es una prioridad absoluta para la Junta... ...por lo que se tratará de reducir al máximo... ...los plazos para su construcción y puesta en marcha... ...el consejero de Justicia, José Antonio Nieto... ...así lo ha reiterado adelantando... ...que el calendario que maneja su departamento... ...contemplaría 2025... ...como fecha posible para iniciar las obras... ...en su primer encuentro institucional... ...con la Presidenta de Diputación... ...Nieto ha subrayado la complejidad... ...de todo el proceso y la dimensión... ...de un proyecto... ...cuya inversión supera los 70 millones de euros... ...insistiendo no obstante... ...en la voluntad de la Junta... ...por recortar al mínimo... ...los tiempos de desarrollo... ...un propósito este... ...que se podría traducir... ...en algo más de año y medio... ...para culminar las obras. ...normalmente esa fase de tramitación del proyecto... ...tarda casi dos años... ...nosotros vamos a intentar llevar... ...al escenario más óptimo... ...que sería un año y medio... ...en año y medio ya tendríamos definido... ...el proyecto... ...los gaditanos verán... ...cómo va a ser la Ciudad de la Justicia... ...y sabremos cuál es la empresa... ...adjudicataria de ese proyecto... ...y inmediatamente se pondrán en marcha la obra... ...y en torno a 20 meses... ...el periodo de ejecución... ...que suele haber de este tipo de equipamiento. El consejero ha aprovechado además... ...esta reunión con la presidenta de Diputación... ...para expresarle personalmente... ...el compromiso de trasladar la Audiencia Provincial... ...a la Ciudad de la Justicia... ...una vez finalizada... ...y devolver así el inmueble de la Cuesta de las Calesas... ...a la institución provincial. Yo estoy convencido que... ...el lugar adecuado para la Audiencia... ...y ellos también lo van a ver... ...es en la nueva Ciudad de la Justicia... ...en un lugar preeminente... ...de la nueva Ciudad de la Justicia de Cádiz... ...se liberará el Palacio de las Calesas... ...que será un equipamiento más de la Diputación. Nada definido pero bueno... ...será seguramente pues una oficina administrativa... ...o ya se le verá el uso. Al margen de las sedes judiciales de la capital... ...el consejero ha reconocido... ...las numerosas infraestructuras pendientes en Cádiz... ...como una de las provincias... ...con más carencias históricas en esta materia. Finalmente consejero y presidenta han destacado... ...la sintonía y el clima de entendimiento... ...y colaboración mostrados entre ambas instituciones... ...que esperan se materialice además... ...en acciones conjuntas en las pequeñas poblaciones... ...o en el desarrollo de fondos PFEA... ...para seguir mejorando la provincia. El Ayuntamiento de Cádiz aprobaba en el Pleno... ...celebrado ayer... ...una modificación de crédito... ...para la utilización de 18,7 millones de euros. Con los votos a favor de Partido Popular y Partido Socialista... ...y la abstención de Adelante Izquierda Gaditana... ...se ha dado luz verde... ...a la propuesta del equipo de gobierno... ...de modificación de crédito... ...para la utilización de 18,7 millones de euros... ...correspondientes al remanente de tesorería... ...tras la liquidación del presupuesto municipal de 2022. 18,7 millones de euros que según la portavoz popular... ...corresponden a la buena gestión de los funcionarios de recaudación... ...y a un gasto consignado no ejecutado... ...por el anterior equipo de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues mire, nos quedan 11,7 millones de euros... ...y en esos 11,7 millones de euros... ...que es lo que podemos elegir... ...en lo que podemos apostar... ...hemos apostado más del 70% en vivienda pública... ...¿para qué? Para hacer Avenida Marconi... ...que son 47 viviendas... ...y García de Sola 22... ...que conlleva 19 viviendas... ...y otro millón de euros más... ...que irá destinado a un plan de reformas... ...del Parque Municipal de Vivienda... ...las que tenemos aquí en Procasa... ...otros 3,3 millones de euros... ...como les decía al portillo... ...y 200.000 para la Fundación de Cultura... ...y otros 250.000 para el Show Festival. No se han dejado de gastar 2,5 millones en asuntos sociales... ...no se han dejado de gastar 2,5 millones en asuntos sociales... ...se han presupuestado mejoras en los pliegos... ...de atención a las personas... ...en situación de sin hogarismo... ...se han incrementado las dotaciones presupuestarias... ...en muchas de las cuestiones que afectan a asuntos sociales... ...pero el trámite de la tramitación de esos pliegos... ...no se ha podido completar... ...por eso, como primero hay que tener el dinero... ...para poder iniciar los trámites... ...no se ha completado ese trámite de los pliegos... ...ese dinero no ha sido afectado. Esto no lo hubieran apoyado ustedes... ...porque básicamente es lo mismo que se trajo el año pasado... ...con diferentes cantidades... ...con lo cual sí me gustaría esas dos aclaraciones... ...el tema de la 6GP... ...porque no se ha aportado un documento... ...que nos diga en qué fecha hay que pagar... ...y si nos puede decir en qué fecha había que pagar... ...y por qué no han metido lo de barcárcel... ...si tan importante era. Otro punto destacado de la sesión... ...ha sido la aprobación del balizamiento de la zona... ...para practicar nudismo en la playa de Cortadura... ...con una modificación puntual... ...paraída por el gobierno municipal... ...en la que se establece el tramo... ...en el que estará permitida esta práctica... ...algo que desde la oposición se ha criticado... ...por excluir al resto del litoral gaditano... ...el punto ha salido adelante... ...con los votos a favor... ...de Partido Popular y Partido Socialista. De las propuestas de adelante izquierda gaditana... ...ha decaído la relativa a la defensa... ...del entorno de un arde cortadura... ...mientras que se han aprobado por unanimidad... ...la defensa del personal de Socamex... ...y la creación de un frente común... ...por parte de los municipios de la Bahía de Cádiz... ...para coordinar medidas de actuación... ...ante los efectos del cambio climático. Por su parte PSOE ha llevado... ...el envejecimiento activo... ...la reactivación del Consejo de Cultura de Cádiz... ...y la ejecución de las obras... ...del pabellón Fernando Portillo... ...mociones todas ellas aprobadas. Las propuestas del PP, todas ellas aprobadas... ...se han centrado en solicitar inversión... ...para el acceso a Cádiz por zona franca... ...aumentar la protección a la mutualidad de la abogacía... ...y la regeneración de las playas. La preocupación social por el aumento de los precios... ...de los alimentos está teniendo respuesta... ...por parte de las organizaciones de consumidores... ...FACUA por ejemplo... ...ha presentado su revisión de precios... ...correspondiente al mes de agosto. El final del verano ha constatado... ...la subida de los precios de los alimentos... ...hasta un 48% en la cifra... ...que la Federación de Asociaciones... ...de Consumidores de Andalucía... ...cifra esa subida... ...sobre todo en productos... ...que estaban rebajados por el decreto del gobierno... ...del decreto del IVA... ...que el gobierno puso en vigor... ...desde el 1 de enero de este 2023... ...desde FACUA exigen a la Comisión Nacional... ...del Mercado de Valores... ...que investiguen qué productos... ...se está vulnerando la ley... ...y esperan la respuesta de la Comisión... ...a las denuncias... ...que la Organización de Consumidores... ...les ha hecho llegar... ...frutas y verduras... ...han sido los productos... ...que más se han encarecido. Con casi un millar de precios analizados... ...y ocho grandes cadenas de supermercados... ...de distribución y venta de alimentos en España... ...la Organización FACUA ha hecho públicas... ...las conclusiones del seguimiento... ...de la evolución de los precios. Nosotros no dudamos que parte de los precios... ...que estamos analizando y que han subido... ...hayan tenido incrementos de costes... ...pero dudamos mucho que la totalidad... ...de esos precios la haya sufrido... ...máxime teniendo en cuenta... ...cómo vemos que hay productos... ...que en unos establecimientos suben... ...y en otros bajan o se mantienen igual... ...cómo hay diferencias en los precios... ...de esos productos... ...y lamentablemente pese a esa progresiva... ...tendencia al alza... ...de los precios de estos artículos... ...la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia... ...no está haciendo su trabajo... ...esta es nuestra principal preocupación. Entre los datos más destacables del informe... ...la cadena de distribución... ...con una mayor subida de precios en agosto... ...ha sido Carrefour... ...donde se ha encarecido 95... ...de los 163 precios analizados... ...seguido de Alcampo... ...con 71 productos más caros... ...que en diciembre de 2022. Las dos cadenas donde se ha registrado... ...un menor porcentaje de precios con subida... ...han sido Eroski con el 44%... ...y Mercadona con un 37% de los productos estudiados. La medida por tanto de la rebaja de oliva... ...se queda en una casi pantomima... ...en la que se traslada la idea... ...de que eso es lo que puede hacer el gobierno... ...para recortar precios... ...no es la solución al problema. Los productos donde se han constatado... ...las mayores subidas entre las ocho marcas estudiadas... ...han sido las frutas y verduras... ...que encabezan la lista... ...seguidas del aceite de oliva y los arroces y pastas. Facua ampliará nuevamente las denuncias... ...que vienen presentando mensualmente... ...a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La Fuente de Puertas de Tierra... ...vuelve a ofrecer sus espectáculos... ...desde este jueves ha retomado su programación... ...de luces, sonido y proyecciones. Siempre que la climatología lo permita... ...Aguas de Cádiz recupera estos espectáculos... ...que ofrecen proyecciones sobre el muro de agua... ...con luz y sonido... ...y retoma así la programación de la Fuente Cibernética... ...tras una semana sin los shows... ...debido a problemas técnicos... ...según la empresa municipal. La nueva fuente se inauguraba el pasado marzo... ...tras una reforma integral para su modernización. Desde hoy, desde ayer... ...se ofrecerán tres pases a diario... ...la Fuente de las Puertas de Tierra... ...a las nueve y media de la noche... ...a las diez menos cuarto... ...y a las diez de la noche. Música y atracciones para la juventud... ...en nuestra plaza de San Antonio... ...el Ayuntamiento ha organizado... ...la fiesta de despedida del verano especialmente... ...enfocada a chicos y chicas... ...de entre doce y diecisiete años. La plaza de San Antonio ha acogido fiesta al aire libre... ...para los jóvenes de la ciudad... ...organizada por el Ayuntamiento... ...con la colaboración de la Asociación Cádiz... ...Centro Comercial Abierto... ...ha reunido este miércoles... ...a gran número de chicos y chicas... ...con un escenario central de cuatro por cuatro metros... ...y un DJ amenizando... ...la velada con música de actualidad. En la plaza, además... ...seis atracciones de pequeño formato... ...han sumado opciones a una fiesta pensada... ...para jóvenes de entre doce y diecisiete años... ...se trata de una iniciativa activada... ...por primera vez en la ciudad... ...a modo de despedida del verano... ...según ha señalado la concejala de juventud... ...Gloria Bazán. Disfrutar al aire libre de un DJ... ...con música, varias atracciones alrededor... ...una alternativa, ¿no?... ...de ocio en música... ...en la calle como cierre del verano... ...y ya un poco para que... ...cojan también un poco de fuerza... ...para afrontar el nuevo curso, ¿no?... ...la fiesta comenzaba a las ocho y media de la tarde... ...con el objetivo de ofrecer una opción de ocio gratuita... ...y especialmente diseñada... ...para este segmento de la población. Primeros avances de la programación... ...de la nueva edición del Festival Iberoamericano de Teatro... ...previsto del 20 de octubre al 5 de noviembre... ...en los espacios escénicos de nuestra ciudad... ...el fin se abrirá con un espectáculo de gran formato... ...en la plaza de la Catedral Multitud... ...una pieza de participación ciudadana... ...de la artista uruguaya Tamara Cubas... ...que también trabajará con jóvenes... ...en otra propuesta para el final de esta programación... ...también en un espacio público... ...se presentarán los trabajos de los argentinos... ...del grupo CRAP o Maco Canales... ...y de los mexicanos Teatro Ojo... ...y la gaditana María Moreno... ...va a presentar una obra en el Mercado Central de Abasto... ...también se presentará la obra Supernormales... ...escrita por Esther Carrodeguas... ...y dirigida por Iñaki Ricarte... ...completan el avance de programación... ...propuesta de Xavir Bóvez... ...Yinka Esi Grave... ...los portugueses Formiga Atómica... ...el uruguayo Gabriel Calderón... ...el colectivo Cuerpo Sur... ...o Manuela Infante. Más información esta tarde a las ocho y media... ...toda la actualidad... ...todo lo que ocurre en Cádiz a esa hora... ...ahora presten muchísima atención... ...porque vamos a conocer... ...los números tocados con la suerte... ...ayer 31 de agosto... ...en la Organización Nacional de Ciegos Españoles... ...este fue el número premiado... ...16.069... ...1, 6, 0, 6, 9... ...serie 33... ...reintegro para el 1 y el 9... ...en la Bonoloto... ...tomen nota... ...6, 9, 13, 15, 28 y 38... ...complementario 47... ...reintegro para el 1... ...y en la primitiva... ...12, 17, 28, 32... ...41 y 45... ...complementario 23... ...reintegro para el 4... ...y muchísimas felicidades... ...estén celebrando lo que estén celebrando... ...como siempre decimos... ...todos estamos celebrando... ...lo más importante que podemos celebrar... ...estar vivos... ...y compartir la vida... ...con lo mejor que son ustedes... ...pero bueno, vamos a saber... ...qué estamos celebrando... ...vamos a conocer... ...qué estamos celebrando... ...en este primer día de septiembre... ...en este 1 de septiembre... ...estamos celebrando la festividad... ...de Nuestra Señora de la Foncalda... ...de Vitorio, de Constancio, de Lupo... ...de Sixto, de Vicente, de Arturo... ...Inés, Secundino, Marcos... ...Elpidio, Josué... ...entre otros muchos... ...así que todos sean muy felices... ...muy felices hoy... ...y siempre en su vida... ...vamos a hacer el primer alto en el camino... ...ya saben ustedes que tras la publicidad... ...volvemos con la reflexión... ...de nuestro poeta de la vida... ...y después... ...va a llegar nuestra psiquiatra... ...Concha de la Rosa Fox... ...para darnos unos consejos muy útiles... ...para... ...para las madres... ...para los padres... ...para la familia que tienen... ...hijos... ...que tienen hijos e hijas... ...que tienen un poquito de... ...de complicación... ...en comprender las lecciones... ...así que presten muchísima atención... ...porque va a dar algunos trucos... ...algunos consejos... ...no se lo pierdan... ...ahora volvemos... ...bueno pues... ...señoras y señores... ...a la mayoría... ...se le han acabado las vacaciones... ...se le ha acabado lo bueno... ...ahora para la gran mayoría... ...una minoría... ...empiezan ahora las vacaciones... ...pero la mayoría... ...empieza la rutina... ...eh... ...comienza... ...septiembre y con septiembre... ...pues ya lo saben... ...lo mismo de siempre... ...y de eso precisamente... ...es de lo que habla... ...nuestro querido poeta de la vida... ...Paco Velasque Barroso... ...a ver qué nos cuenta... ...buenos días... ...cuéntanos... ...hola... ...se acabaron... ...sí... ...se acabaron para muchos... ...y muchas las vacaciones... ...se van acabando... ...se va acabando el verano... ...ya ha pasado... ...como sin darnos cuenta... ...esperamos que hayáis echado... ...unos días muy buenos... ...ya sea en algún viajecito... ...o simplemente... ...relajando en vuestras... ...en nuestras playas... ...hemos pasado unos días muy buenos... ...desconectando de todo... ...con playa o campo... ...o viajando... ...incluso visitando... ...un museo y monumento... ...a tope... ...viviendo los momentos más hermosos... ...hemos comido y bebido tranquilamente... ...hemos disfrutado mucho... ...muchísimo... ...nos hemos divertido como nunca... ...con nuestros seres más queridos... ...y a veces solos... ...que también es bueno y necesario... ...esa playita... ...esos baños... ...esos paseos... ...sin prisa... ...es otra dinámica de vivir... ...pero ya toca trabajar... ...bueno... ...debemos centrarnos ya... ...en nuestros quehaceres diarios... ...que también tienen su lado positivo... ...volvemos con nuestros compañeros de trabajo... ...tenemos también nuestros ratitos buenos... ...o no... ...y todavía queda mucho verano... ...seamos optimistas... ...ya vendrán más fiestas... ...para disfrutar de la vida... ...y tenemos los fines de semana... ...anda que no... ...que por estos lares... ...sabemos disfrutar de la vida... ...somos únicos para organizar una fiesta... ...montar un tinglado donde disfrutar... ...con familiares y amigos... ...anda que no... ...así que no nos preocupemos... ...que cuando menos nos lo esperemos... ...tendremos unos días de asueto... ...de diversión... ...porque sabemos... ...porque no lo sabemos montar bien... ...vamos a animar... ...vamos... ...bueno pues se terminaron las vacaciones... ...para la gran mayoría... ...y para los niños... ...oh y para los niños... ...para los niños también... ...eh ya falta menos para el cole... ...cuando un niño... ...vamos a hablar hoy... ...con nuestra querida psiquiatra... ...Concha de la Rosa Fox... ...que ya está aquí preparada... ...muy buenos días... ...muy buenos días... ...aquí estamos... ...querida Concha... ...cuando un niño tiene dificultades de aprendizaje... ...no afecta solamente... ...a su desarrollo académico... ...sino también a su desarrollo personal... ...emocional... ...social... ...qué importante es... ...que los padres... ...las madres... ...la familia... ...estén atentas... ...a todos los síntomas... ...a todos los gestos... ...para cogerlo a tiempo... ...y para saber cómo... ...¿no?... ...cómo tratarlo... ...y cómo ayudarle... ...sobre todas las cosas... ...hombre... ...eso es lo fundamental... ...esto no es tanto... ...la detección... ...que es importantísima... ...sino lo que significa... ...estar pendiente al niño... ...estar pendiente para ver... ...si hay dificultades... ...¿no?... ...generalmente... ...lo que suele ocurrir... ...en general... ...es que... ...ante unas dificultades de aprendizaje... ...la primera persona que da el toque de alarma... ...suele ser los maestros... ...claro... ...que son los que tienen al niño allí... ...y son los que... ...en principio... ...serían los primeros detectores... ...¿no?... ...porque... ...pero ya... ...los papás... ...deben de tener alguna... ...alguna... ...algún dato... ...que... ...en general ellos han notado... ...pero que no le han dado importancia... ...porque efectivamente... ...¿cómo por ejemplo cuál?... ...pues por ejemplo... ...pues que tarda en empezar a hablar... ...por ejemplo ¿no?... ...y bueno... ...pues ya hablará... ...ya... ...ya saldrá... ...ya saldrá adelante... ...no... ...no va a haber problema... ...y se deja pasar un tiempo... ...muy precioso... ...en esa temporada... ...porque un niño con tres años... ...debe de mantener una conversación... ...que sea inteligible... ...vaya... ...que la podamos entender ¿no?... ...no el chapurreo ese que se hace... ...ni este... ...el niño normal... ...con tres añitos... ...debe mantener una conversación... ...que sea... ...que sea comprensible... ...para parte de todos... ...y que tenemos que hacer... ...si vemos que el niño... ...la empieza a hablar... ...y entonces si no... ...si no hace... ...hay que vigilar... ...esa cuestión... ...y sobre todo... ...si hay alarma... ...porque realmente... ...hay algunos antecedentes... ...familiares... ...muchas veces dice... ...uy este es como el abuelo... ...que tardó... ...hasta los cuatro años... ...no dijo ni una palabra... ...y es verdad... ...que hay muchos retrasos del lenguaje... ...que no tienen... ...que no tienen problema... ...que no... ...hombre... ...es... ...es... ...es bueno... ...no es bueno... ...el decir que ya pasará... ...porque no es bueno... ...porque hay veces... ...que en esa... ...en esa... ...en ese grupo de niños... ...que dejan de hablar... ...que no... ...no inician el lenguaje... ...pues están los autistas... ...y esto hay que detectarlo... ...lo más pronto posible... ...entonces... ...eso hay que tener un... ...digamos una especial... ...creas que también... ...sí claro... ...los asperges suelen hablar muy bien... ...sí... 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 ...el lenguaje muy bien... ...el asperger es más... ...la... ...la... ...la dificultad para la relación... ...para... ...con los demás... ...para... ...socializarse... ...entonces... ...dentro del grupo de las... ...los trastornos de aprendizaje... ...hay un apartado... ...que son... ...por los trastornos graves... ...digamos... ...pues como es el autismo... ...como es el... ...el retraso mental... ...como es el TDAH... ...el trastorno hiperactivo... ...esos son trastornos... ...que van a producir... ...dificultades en el aprendizaje... ...porque... ...por su propia condición... ...por su propia... ...dificultad... ...y por estos trastornos hay que cogerlos a tiempo... ...y estos hay que pillarlos prontito... ...pero si no tienen ningún trastorno... ...yo te pregunto... ...porque unos niños... ...es más fácil comprender y aprender... ...y para otros no... ...sin tener ningún trastorno... ...sí... ...o sea que... ...luego están... ...las dificultades de aprendizaje específicas... ...¿no que se llaman... ...que denominamos nosotros... ...dificultades específicas del lenguaje... ...son niños rigurosamente normales... ...que tienen un desarrollo normal... ...y que desarrollan... ...una dificultad importante... ...para la lectura... ...y estaríamos hablando de la dislexia... ...las dificultades para... ...para iniciar la lectura... ...generalmente... ...un dato... ...digamos... ...previo... ...porque claro... ...los niños aprenden... ...a leer con seis años... ...y previamente... ...pues eso no... ...no se puede detectar... ...es evidente que no se puede detectar... ...pero sí que a veces... ...hay algún antecedente... ...que puede llamar la atención... ...de los papás... ...¿no?... ...el niño que a lo mejor no es capaz... ...de... ...rimar... ...estos juegos para rimar... ...que se hacen con los niños... ...no es capaz de hacerlo... ...o que no es capaz de comprender... ...una conversación... ...que se esté llevando a cabo... ...y él no la comprende... ...o contesta cosas diferentes... ...a lo que se está... ...a lo que se está hablando... ...estos son datos muy sutiles... ...pero que son... ...que cuando los analizamos después... ...cuando vemos a los disléxicos... ...resulta que... ...han ido apareciendo... ...¿no?... ...y entonces ahí... ...hay que tener un poquito de alerta... ...no hay que alarmarse... ...porque la dislexia... ...es un problema... ...que puede resolverse... ...o sea hay dislexias muy graves... ...que duran toda la vida... ...efectivamente... ...pero la mayor parte... ...que los disléxicos... ...se pueden rehabilitar... ...y no tienen ningún problema... ...¿y qué falla en el cuerpo humano?... ...no, lo que falla es una... ...es una interconexión... ...entre la... ...entre distintas zonas del cerebro... ...entonces entre la amígdala... ...y el hipocampo... ...ahí hay un... ...un pequeño... ...una pequeña dificultad... ...que hace que... ...el niño tenga dificultades... ...para la... ...la lectura... ...luego están las... ...específicas... ...de la escritura... ...sí, sí... ...en general se curan... ...se puede rehabilitar... ...en general se curan... ...es verdad que son personas que... ...tardan más... ...en aprender... ...la comprensión lectora... ...por ejemplo, ¿no?... ...son más lentos... ...a la hora de... ...y hay que estar... ...un poquito alerta... ...y sobre todo ayudarles... ...para que ellos puedan salir adelante... ...y que no haya dificultad... ...yo me temo que los disléxicos... ...tienen ahora... ...una buena ventaja... ...con los ordenadores... ...porque efectivamente... ...casi... ...casi el ordenador... ...lo hace todo, ¿no?... ...y entonces no... ...no es... ...pero... ...obviamente... ...hay que aprender eso... ...eso hay que aprenderlo... ...y luego está la disgrafía... ...que es la dificultad... ...para escribir... ...y esto tiene también... ...otras connotaciones... ...y es que tiene más dificultades... ...de coordinación... ...porque claro... ...la escritura requiere... ...una... ...una coordinación... ...muy estupenda, ¿no?... ...hay niños que no saben... ...coger el lápiz siquiera... ...que no pueden... ...no pueden coger el lápiz... ...entonces... ...esta dificultad... ...requiere... ...una rehabilitación también... ...para poderla... ...poderla suplir... ...de nuevo vuelvo a decir... ...que se mejoran... ...y que... ...me temo... ...que la mayor parte de los niños... ...que ahora mismo... ...están aprendiendo a escribir... ...no van a necesitar escribir... ...cuando sean mayores... ...creo que con hablarles... ...al ordenador... ...va a salir el texto... ...todo lo que... ...todo lo que quieran... ...me imagino que eso será así, ¿no?... ...eh... ...y... ...bueno, ya de hecho... ...es así... ...ya de hecho... ...se puede hablar al... ...al aparato... ...y el aparato te escribe... ...que no hay ningún problema... ...incluso te corrige las... ...las faltas... ...y todo eso... ...o sea, te pone... ...las tildes... ...y todo eso, ¿no?... ...todo eso que tenemos que aprender... ...cuando... ...cuando estamos en el cole, ¿no?... ...pero realmente constituye... ...una dificultad... ...y el último es la discalculia... ...que ese es más... ...es menos frecuente... ...pero... ...y pasa más desapercibido... ...¿y sabes por qué?... ...en general... ...yo no sé lo que es... ...la discalculia... ...es la dificultad... ...para el cálculo matemático... ...ah, para calcular... ...la discalculia... ...discalculia... ...para la dificultad... ...para calcular... ...para calcular... ...para sumar... ...para multiplicar... ...para hacer... ...cálculas... ...entonces... ...hay niños... ...que tienen esta dificultad... ...y digo que se tarda más... ...porque... ...eh... ...en general... ...hay una tendencia a pensar... ...cosa que no... ...no tiene ningún rigor científico... ...ninguno... ...pero hay... ...una tendencia a pensar... ...que las matemáticas... ...son dificilísimas... ...todo el mundo piensa... ...que las matemáticas... ...es una... ...es una asignatura... ...muy... ...muy complicada, ¿no?... ...y entonces se le justifica... ...no, es que no aprende... ...pero es que... ...es que las matemáticas... ...es que son las matemáticas... ...es que son las matemáticas... ...y entonces claro... ...pasa más esa percebida... ...y se tarda... ...más tiempo... ...en diagnosticar... ...a veces van las tres unidas... ...y en ese caso... ...es más serio el problema... ...obviamente... ...porque un niño... ...que tiene dificultades... ...para leer, para escribir... ...y para calcular... ...pues efectivamente... ...va a tener dificultades... ...en el aprendizaje... ...muy importantes, ¿no?... ...pero... ...la mayoría de las veces... ...van separadas... ...pues hay niños... ...que tienen una discalculia... ...otros una... ...dislexia... ...y otros una digrafía... ...y esta dificultad... ...para calcular... ...pues también... ...desde muy chiquitito... ...se puede... ...se puede... ...pensar... ...se puede... ...digamos detectar... ...porque... ...a lo mejor... ...no aprenden a contar... ...venga... ...el uno... ...el dos... ...el tres... ...y el niño no aprende... ...esa... ...esa secuencia... ...de números, ¿no?... ...o... ...no aprende los colores... ...tiene dificultades... ...para discernir los colores... ...y son... ...pequeños datos... ...que pasan desapercibidos... ...porque no son... ...y que te están diciendo... ...pero que están diciendo algo, ¿no?... ...de que al niño... ...algo... ...algo está ocurriéndole, ¿no?... ...y desde luego... ...los tres... ...los tres trastornos... ...estos específicos... ...del aprendizaje... ...son problemas... ...que se rehabilitan... ...y que la escuela... ...tiene mecanismos... ...para sacarlos adelante... ...y que no... ...en general... ...no suelen tener dificultades... ...porque claro... ...las dificultades... ...para la lectura... ...para la escritura... ...y para el cálculo... ...van a dar lugar... ...a dificultades con los otros... ...por las dificultades propias... ...de la autoestima... ...del propio niño... ...que ve que no... ...que él no avanza... ...y los demás sí... ...y entonces eso... ...eso puede tener... ...le puede frustrar muchísimo... ...y dar dificultades emocionales... ...secundariamente... ...y a veces... ...lo traen a la consulta... ...porque es que mire usted... ...no progresa en la escuela... ...es que el niño no... ...no parece tener ánimo... ...y resulta que lo que está es... ...emocionalmente tocadito... ...porque tiene esa dificultad... ...y porque se ve distinto a los demás... ...¿no?... ...porque nadie entiende lo que le pasa... ...¿no?... ...y la madre por ejemplo... ...y los padres... ...las personas que estén junto a él... ...¿cómo tendrían que ayudarle?... ...¿qué tendrían que hacer?... ...porque... ...lo más normal que han hecho... ...en tiempos pasados... ...no sé si ahora... ...siguen haciendo lo mismo... ...este niño que es un flojo... ...que no quiere estudiar ¿no?... ...y siempre encima ¿no?... ...le culpamos a los pobres... ...le echamos la culpa de todo... ...es un vago... ...está siempre en las musarañas ¿no?... ...esto es como el abuso de las mujeres ¿no?... ...la culpa la tiene siempre la mujer... ...¿no?... ...porque va con minifalda... ...y porque lleva... ...en fin... ...esto es un poco lo mismo ¿no?... ...el niño es el culpable... ...de lo que no es capaz de... ...de aprender... ...y eso lo que hace es poner lo peor de los demás... ...claro y se siente peor... ...en ese túnel oscuro ¿no?... ...el retroceso ¿no?... ...claro... ...entre la maestra que no me ayuda... ...mis papás que no me comprenden... ...pues el pobre acaba teniendo... ...a lo mejor una dificultad emocional... ...ya te digo... ...muchas veces vienen a la consulta... ...con dificultades emocionales... ...dificultades de sueño... ...dificultades para comer... ...otras dificultades... ...y resulta que lo que hay... ...en el trasfondo del asunto... ...es una... ...o una dificultad comportamental por ejemplo ¿no?... ...y lo que hay en el trasfondo de todo eso... ...es que es un disléxico... ...o que no sabe calcular... ...y lo que está es... ...en un disconfort emocional enorme... ...porque no le comprenden... ...ni no le atienden en sus demandas ¿no?... ...primero hablarlo con los maestros... ...si claro... ...y una vez que no se solucione... ...y a un profesional... ...ya está ya... ...entonces al profesional... ...para que... ...en general... ...el profesional que tiene que... ...que atender estas cosas... ...es el psiquiatra de niños... ...o el neurólogo infantil... ...el neuropsicólogo ¿no?... ...que es el que... ...el que puede... ...llegar al diagnóstico de esta... ...de estas dificultades... ...para ponerle el tratamiento... ...que además es un tratamiento... ...que no es complicado... ...que no... ...no tiene dificultades... ...y en vez de reñirle... ...lo que tenemos que hacer es defenderlo... ...exacto... ...exacto... ...eso es una... ...una regla... ...nemotécnica... ...que tienen que aprender los papás siempre... ...de tenerlo muy claro... ...hay que decirlo fuerte y claro... ...no culparlos de nada... ...sino defenderlos a capa y espada... ...exacto... ...y que tú vales mucho... ...pero hay que encontrar... ...la forma de cómo... ...tú puedes entender... ...esto que no entiendes ¿no?... ...y hay que hablar con quien sea... ...claro que sí... ...y preguntar... ...para poder ponerle... ...remedio... ...porque... ...los niños realmente sufren mucho... ...con estas historias... ...es tan grande ¿no?... ...que tienen ¿no?... ...claro... ...y la capacidad... ...se van aislando socialmente... ...y entonces... ...aparentan como que tienen otro trastorno ¿no?... ...como ocurre muchas veces... ...con los niños con dificultades de lenguaje... ...que es otro... ...otro problema... ...importante dentro también del aprendizaje... ...que no... ...no es un trastorno específico del aprendizaje... ...pero sí que... ...da lugar a problemas importantes... ...en las relaciones ¿no?... ...los trastornos... ...específicos del lenguaje... ...como es... ...la dislalia... ...en no pronunciar bien... ...algunas letras... ...la R... ...famosa... ...la R famosa... ...que a veces... ...no se cura... ...y ves adultos todavía... ...con... ...mi hermano tenía ese problema... ...sí, sí, sí... ...y lo pasan fatal ¿no?... ...pero vamos que se va... ...al especialista... ...y consigue solucionártelo ¿no?... ...claro que sí... ...y no se te nota que tiene ese problema ¿no?... ...sin duda... ...sin duda... ...y entonces... ...todas las dislalias... ...dan lugar... ...a que bueno... ...que los demás... ...se burlen de él... ...y que... ...tengan dificultades... ...precisamente por eso... ...las disartrias... ...que son... ...también... ...otra dificultad específica... ...para... ...la articulación... ...del lenguaje... ...estos que... ...gagonean... ...que hacen... ...la voz gangosa... ...o los que son... ...tímidos ¿no?... ...y titubean mucho ¿no?... ...y repiten... ...y que tardan... ...el tartamudeo... ...por ejemplo... ...todo este tipo... ...de dificultades del lenguaje... ...pues da lugar... ...a que los niños... ...tengan dificultades... ...en la relación social... ...con nosotros... ...y hay muchos trucos... ...y hay muchas formas... ...de aprender divertido ¿no?... ...como... ...asociar... ...poner metáforas... ...metáforas... ...a lo que estás aprendiendo... ...poner imágenes también ¿no?... ...los refranes... ...todo ese tipo de... ...de cosas... ...ayudan muchísimo al niño ¿no?... ...por ejemplo... ...la lectura en alto... ...clar... ...bueno eso es maravilloso ¿no?... ...lectura en alto... ...vocalizar ¿no?... ...hablando en voz alta... ...claro... ...y yo me acuerdo... ...lo hemos dicho un montón de veces... ...que yo... ...yo no... ...toda la clase... ...con la... ...profesora... ...con las reglas... ...la mesa... ...venga la tabla del dos... ...dos por una... ...cantando... ...y las cosas... ...entran mucho mejor... ...cuando es cantando ¿verdad?... ...claro... ...o cuando un profesor... ...esa lección de lo... ...de historia... ...de lo que sea... ...te lo cuenta... ...semejando... ...a cosas que ocurren hoy en día ¿no?... ...claro... ...claro... ...el hacer comparaciones... ...con todo lo que... ...a ella le gusta... ...claro... ...yo tengo la... ...la... ...la experiencia... ...otra vez personificando... ...perdónenme ustedes... ...pero tengo que personificar... ...uno de mis hijos... ...es tu experiencia... ...es tu experiencia... ...claro... ...uno de mis hijos... ...eh... ...que peor le entraban las cosas... ...eh... ...me vino un día contentísimo a casa... ...ay mamá... ...hemos recibido un profesor... ...que no vea cómo... ...cómo explica las lecciones... ...qué fácil mamá... ...porque todo lo que pone en el libro... ...luego lo traslada... ...a esta época... ...y a este siglo... ...y a como... ...a lo que estamos viviendo... ...y a mí me entra muchísimo mejor... ...qué importante... ...son los profesores... ...¿verdad?... ...que no sea... ...un robot automático... ...que digan... ...que dicten lo que ponen los libros... ...sino que... ...lo haga comprender... ...¿no?... ...a esos niños... ...que serán... ...los futuros hombres y mujeres... ...¿no?... ...claro que sí... ...eh... 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 ...desde luego la escuela ha cambiado... ...de una manera espectacular... ...¿no?... ...¿no?... ...y ahora... ...no podemos decir... ...que los profesores sean... ...eh... ...individuos que estén dañando a los niños... ...sino todo lo contrario... ...o sea que... ...hay todo un trasfondo... ...un cambio... ...en las formas educativas... ...que... ...que... ...favorecen... ...el que el aprendizaje sea más sencillo... ...y más fácil ¿no?... ...para todos los niños... ...es verdad que cuando surge uno con problemas... ...pues bueno... ...da... ...da un poquito la lata... ...pero... ...con ayudarle es suficiente... ...o sea que... ...y con aconsejar a los papás... ...que es lo que tienen que hacer... ...porque muchos papás... ...no saben... ...no... ...no... ...o bien porque son primerizos... ...o bien porque no han tenido... ...experiencias... ...importantes... ...a lo largo de su aprendizaje... ...o lo que aprendieron... ...lo aprendieron malamente... ...y claro pues... ...ahora lo trasladan a sus hijos... ...malamente también... ...si ustedes me permiten... ...que utilicen el término... ...claro... ...y entonces... ...pues... ...en ese sentido... ...es muy importante... ...que el maestro enseñe... ...también a los papás... ...a... ...a... ...ayudar a ese niño... ...con esas pequeñas dificultades... ...que son pequeñas... ...pero no tan pequeñas... ...cuando el niño sufre por él... ...por el problema ¿no?... ...y que... ...haya más contacto... ...con los profesores... ...sin duda... ...de los padres y madres... ...aunque tengamos... ...esta vida en la que vivimos... ...tan deprisa ¿no?... ...pero que... ...busquemos hueco... ...para que... ...en algún momento... ...podamos ir... ...para saber... ...cómo van nuestros niños... ...qué podemos hacer... ...cómo podemos ayudarle ¿verdad?... ...para que... ...vayan avanzando... ...como Dios mande... ...yo te voy a hacer también una pregunta... ...ahí... ...un poquito delicada ¿eh?... ...a ver... ...hay muchos... ...algunos niños que... ...que estudian... ...no para aprender... ...para aprobar... ...bueno muchos niños... ...muchos no... ...algunos nada más... ...sino para aprobar... ...en vez de solamente... ...para... ...sabérselo en el momento... ...que está delante... ...del examen ¿no?... ...¿qué le podríamos decir... ...a esas madres y madres... ...para que tengan cuidado?... ...hombre... ...esto hay que vigilarlo... ...hay que vigilarlo... ...porque luego repercute... ...porque no se asimilan los conocimientos... ...y sobre todo... ...no se interesa... ...esto cuando... ...cuando papá y mamá... ...están todo el tiempo diciendo... ...que tienes que aprobar... ...que tienes que sacar buenas notas... ...que tienes que... ...muchas veces... ...los niños... ...son tan obedientes... ...apréndanlo ustedes muy bien... ...todos... ...que los niños son tan obedientes... ...que hacen lo que papá y mamá dicen... ...y entonces... ...tanto matrícula... ...tanto matrícula... ...pues ellos hacen... ...exactamente lo contrario... ...con lo cual... ...es... ...es... ...una merluza... ...que se muerde la cola... ...si papá y mamá... ...no estimulan... ...el hecho del aprender... ...y lo que significa... ...el conocimiento... ...y lo que... ...transmitir... ...que el conocimiento... ...es fundamental... ...importante... ...para... ...para el futuro de ese niño... ...y no es para un momento... ...te tiene que quedar... ...para toda tu vida... ...claro... ...que no es para... ...solamente para ser un ingeniero... ...o un no sé qué... ...no, no, no... ...no es solamente eso... ...enriquecerte a ti... ...y conocer la vida... ...y la historia... ...ser más libre... ...tener capacidad... ...de pensar por ti mismo... ...todo eso... ...que... ...se aprende... ...desde que somos muy pequeños... ...si lo que hacemos... ...es memorizar solamente... ...para aprobar el examen... ...pues no sirve para mucho... ...y esto no tiene... ...no tiene... ...poso... ...digamos... ...para... ...para... ...también... ...una cosa muy importante... ...que nos has dicho... ...uno de los trucos... ...y de los consejos... ...que... ...no leerle... ...no... ...a los chiquillos... ...que están comenzando... ...sino contarle... ...porque... ...como decíamos antes... ...con este profesor... ...no... ...contarle... ...lo que viene en el libro... ...no... ...como una historia... ...luego... ...que subrayen... ...las cosas importantes... ...para luego ir... ...al sitio... ...no... ...hay... ...hay muchos trucos... ...pero si hay... ...hay un montón... ...hay un montón... ...para eso los maestros... ...son especialistas... ...en todo eso... ...hacer resúmenes... ...hacer esquemas... ...hacer... ...todo ese tipo de cosas... ...que son los que ayudan... ...al aprendizaje... ...lógicamente... ...entonces... ...pues todo eso... ...el profesor... ...puede enseñarlo... ...y los papás... ...aprenderlo... ...para que lo puedan transmitir... ...el hecho de la lectura... ...que tú dices... ...es... ...importantísimo... ...o sea... ...lo del cuento por la noche... ...no es una cosa baladí... ...para nada... ...para nada es baladí... ...es una... ...es una actividad bastante... ...bueno... ...y hay trabajos que lo demuestran... ...¿no?... ...y esos niños... ...que han leído de pequeño... ...se les nota cuando son adultos... ...los que han leído... ...los que no han leído... ...sin duda... ...y en los estudios... ...cuando están estudiando... ...se nota mucho eso... ...entonces pues... ...bueno... ...hay que fomentar... ...el hecho de la... ...de la lectura... ...y a los pobres disléxicos... ...pues ayudarle a que lo aprendan... ...para que no... ...para que no tengan esa dificultad... ...porque claro... ...a la vez que... ...como no puedo y no lo entiendo... ...pues no leo... ...hala... ...y así se queda muchas veces... ...en ese cajón... ...desastre las cosas... ...y las cosas no son tan difíciles... ...como parecen... ...que no, que no... ...tenemos que aprenderla... ...que nos la enseñen bien... ...que es sencillo... ...seguro que la entendemos perfectamente... ...es un tema sencillo... ...pues Concha... ...se nos ha ido el tiempo... ...mira, mira que bien... ...pues nada... ...yo encantada de haber sido útil... ...en este tiempo... ...en este mes de agosto... ...ya a partir del próximo... ...viernes... ...nos vemos en Cádiz contigo... ...en la radio... ...en la radio... ...ya por la... ...más tarde, ¿no?... ...más tarde... ...no tan temprano... ...más tarde... ...vale, perfecto... ...muchísimas gracias... ...a vosotros... ...por haber disfrutado con nosotros... ...y nosotros contigo... ...de... ...de este mes de agosto tan maravilloso... ...muchas gracias... ...que se nos ha pasado volando por cierto... ...pero mucho, muy volando... ...ahora viene unos cuantos días de lluvia... ...que hace mucha falta al campo... ...y a la atmósfera... ...y a nosotros mismos... ...pero vendrán más días de sol... ...para recorrer nuestras playas... ...seguro... ...no sé quién dijo el otro día... ...creo que el alcalde... ...que en el verano en Cádiz... ...no se acaba hasta octubre... ...nunca... ...no a octubre ni qué... ...no se acaba en todo el año... ...digo, digo... ...concha, muchísimas gracias... ...a vosotros... ...gracias... ...ojalá que nuestro... ...que tus consejos... ...le valga a las personas... ...que nos están viendo... ...eso me alegrará... ...y a ustedes señoras y señores... ...que le voy a decir... ...gracias por estar ahí... ...nosotros volvemos dentro de unos minutos... ...nos vamos a publicidad... ...y luego será... ...o nuestro compañero Juan Muñoz... ...o nuestra compañera Marta Tocón... ...así que no se lo pierdan... ...porque viene con unas entrevistas... ...interesantísimas... ...y después vuelvo yo... ...no se lo pierdan... ...queda más todavía del mes de... ...bueno, del mes de agosto no... ...porque estamos ya en septiembre... ...pero sí de esa programación especial... ...que Onda Cádiz Radio y Televisión... ...ha mantenido durante todo este verano... ...ya será a partir del lunes... ...cuando empecemos con la nueva programación... ...un nuevo ciclo, un nuevo curso... ...donde también prestaremos... ...el servicio público como de costumbre... ...en el horario habitual antes del verano... ...pero todavía, como digo... ...en todavía verano... ...ya uno de septiembre son... ...o es más, la gente que quiere pasar por el mirador... ...y que nosotros prestamos, como no... ...para amplificar, de alguna manera... ...las actividades, cuantas quieran organizar... ...para que ustedes se enteren de todo ello... ...y puedan incluso contribuir... ...y es... ...precisamente apropiado a lo que vamos a hablar ahora... ...porque nos vamos a acercar a la... ...fundación del Cádiz Club de Fútbol... ...porque lanza esa campaña... ...Cadista Pintas Mucho... ...es una recolecta solidaria... ...que quiere ir destinado a... ...bueno, niños y niñas de... ...esas casas de acogidas... ...de las desamparadas en Cádiz... ...víctimas, como saben, de violencia de género... ...esto es una iniciativa en beneficio... ...precisamente a esas familias... ...que están en esa situación de necesidad social... ...que están atravesando por dificultades... ...para poder hacer frente... ...en las fechas que estamos... ...precisamente a ese gasto que supone... ...el inicio de un nuevo curso escolar... ...bueno, pues... ...recursos con los que se estima poder... ...dar cobertura, como decimos... ...a esas necesidades en esta materia... ...a más de un centenar de niñas y niños... ...en esa situación precaria, como decimos... ...que no hace falta mirar muy lejos... ...que desgraciadamente conviven también... ...con nosotros... ...aquellos que nos creemos un poquito mejor... ...simplemente... ...bueno, pues un punto de partida... ...que se quiere sumar... ...a esas aportaciones que se puedan realizar... ...también desde la propia afición del Cádiz... ...y todo aquel que quiera poner... ...su granito de arena... ...vamos a saludar en plató, en el Mirador... ...a esta hora, a dos invitados... ...dos representaciones... ...en este caso empecemos por... ...eh, la del Cádiz Club de Fútbol... ...esa fundación... ...Antonio Caro, bienvenido nuevamente... ...buenos días, muchas gracias... ...ya vemos... ...y yo insisto que el Cádiz además de puntuar o no puntuar... ...por parte de la fundación... ...siempre hay algo que hacer... ...en fundación puntuamos todos los meses... ...así que nosotros estamos jugando en Champions... ...está bien todo... ...qué bien... ...eh... ...responsable de los proyectos... ...en este caso... ...dentro de la fundación... ...¿cómo empezó todo esto? ...eh, la campaña o... ...yo trabajando hace 17 años... ...en la aventura... ...y la campaña de recogida de... ...de materiales... ...eh... ...lógicamente... ...en verano planteamos la necesidad de... ...a causa del tema de la inflación... ...los precios de los materiales escolares... ...han subido bastante... ...y nos dimos cuenta que había asociaciones... ...que necesitaban de afrontar ese gasto... ...en el caso de la desamparada... ...porque... ...eh... ...las casas de acogida... ...estamos hablando no solamente... ...del problema de la... ...la crisis económica... ...hablando de la subida de precios... ...sino que nos encontramos una situación... ...de mujeres... ...familias... ...que abandonan sus casas... ...de manera repentina... ...eh... ...se encuentran en una casa acogida... ...lo que supone el impacto... ...para ese pequeño... ...y lógicamente los fondos... ...y lo económico que tiene... ...para subsistir... ...ropa y comida... ...eh... ...a toda la familia... ...lo que es el gasto en material escolar... ...es un esfuerzo... ...vamos a ponernos el caso de estas mujeres... ...con sus hijos... ...porque no solamente... ...eh... ...se acogen a los... ...ya Rosa lo dirá... ...no solamente se acogen a las madres... ...sino también a los pequeños... ...y de una necesidad... ...eh... ...si durante todo el año estamos abogando... ...que hemos venido muchas veces aquí... ...por llevar la cultura... ...a los colectivos desfavorecidos... ...en este caso es llevar la educación... ...es decir... ...que un niño empiece en septiembre... ...o las clases particulares que se dan... ...con su material escolar... ...eh... ...vamos a intentar quedar entre todos... ...entre la afición cadista... ...entre las instituciones... ...que ese impacto sea el mínimo... ...decía Rosa Núñez... ...que le da la bienvenida... ...gracias... ...decía Antonio... ...de manera repentina salir de casa... ...pero de manera necesaria... ...y aplaudir también... ...cuando es de manera voluntaria... ...por cambiar un poco la situación... ...¿no?... ...que se ha vivido antes... ...hombre claro... ...presidenta de esa asociación de mujeres... ...desamparadas... ...lo he dicho bien esta vez... ...sí... ...que una vez más también... ...forma parte de otra iniciativa... ...de la mano en este caso... ...con la Fundación del Cádiz Club de Fútbol... ...y... ...hay que estar aquí para decir... ...que no está tan lejos... ...como yo decía antes... ...no, esa necesidad... ...y vamos a mirar... ...quizás por los más pequeños de la casa... ...exacto, sobre todo para ellos... ...que son los que más nos necesitan... ...a la hora de su madre... ...de dar este paso... ...y de salir... ...de donde está viviendo... ...así que quiero agradecer... ...la verdad... ...porque la verdad se adiccia... ...el acogimiento que nos han hecho... ...desde la Fundación del Cádiz... ...la colaboración... ...el apoyo y el cariño... ...que siempre nos demuestran... ...a nuestro colectivo... ...y en especial a nuestros niños y niñas... ...muy bien... ...tendremos ocasión... ...de conocer también otras actividades... ...y cómo se va a contribuir también... ...colaborando Antonio... ...porque esto es... ...mundo propio... ...o sea, la Fundación... ...realiza su trabajo... ...pero al mismo tiempo también... ...la propia asociación... ...pone su parte... ...además de recibir, digo... ...siempre hemos dicho que la Fundación del Cádiz... ...a fin y al cabo es una fundación de fútbol... ...somo... ...conocemos todo... ...no somos especialistas en nada... ...entonces... ...la asociación de las desamparadas... ...llevamos casi cuatro años colaborando... ...como digo yo... ...no firmamos convenio... ...firmamos matrimonio... ...porque al fin y al cabo esto es un matrimonio... ...y vamos dándonos... ...un aporte al otro... ...y la verdad que no se lo satisfecho... ...porque... ...empezar poquito... ...hacer este tipo de actividades... ...y ya no solamente... ...es que una persona de un maquete de bolígrafos... ...un estuche... ...sino que sepa la causa... ...y que también conozca la asociación... ...es decir... ...que sepa la labor que se está haciendo... ...porque muchas veces... ...muchas asociaciones de Cádiz... ...hacen el trabajo en silencio... ...entonces no tienen ese altavoz... ...lo que siempre decimos a las asociaciones... ...que... ...hombre... ...la asociación del Cádiz en primera división... ...que lo utilizan como un altavoz también... ...que no solamente somos un club de fútbol... ...sino también pretendemos ser un club social... ...y con las desamparadas realmente... ...todos son satisfacciones... ...y la verdad es que todas las campañas que hemos hecho... ...ha habido colaboración... ...y yo creo que esto va para largo... ...yo creo que va bastante. Sensibilizar, movilizar a la propia sociedad... ...¿qué es lo que se prevé? ¿Cómo se quiere hacer? Primero que la gente conozca... ...lo que es la problemática que existe... ...cuando se habla de casas de acogida... ...mujeres violentes de género... ...no es que solamente una mujer vaya a esa casa... ...y esté protegida... ...sino el impacto social, psicológico... ...que supone pasar a familia... ...sí es cierto que cuando unas son especialistas... ...la situación de violencia de género... ...es un infierno realmente... ...ellos se encuentran en un ase... ...en el cielo, la tranquilidad... ...pero lógicamente las comodidades que tienes tú en tu casa... ...no es las que tienes en una casa de acogida... ...ellas los que trabajan continuamente... ...para que sea el impacto mínimo... ...nosotros como fundación tenemos esa obligación... ...no solamente como fundación... ...sino como agente social... ...y como empresa comprometida... ...aparte que cuando esa persona done... ...que sepa ese recurso que existe en Cádiz... ...y también en cierta manera... ...y de manera subjetiva... ...hacemos también una campaña... ...contra la violencia machista... ...es decir... ...vamos a demostrar a la sociedad... ...los problemas que también contrae... ...no solamente... ...que por desgracia es el tema de... ...de la agresión física, psíquico, verbal... ...sino... ...todo lo que conlleva... ...arrastra a todas las familias... ...concienciar a la gente que venga al estadio... ...lo que yo digo siempre... ...que se lo quiten del café de hoy... ...que compren un paquete de bolígrafos... ...que se lo quiten el paquete de tabaco... ...que compren un paquete de folio... ...que realmente... ...el quitarse ese café... ...va a ayudar a un niño... ...a estudiar durante... ...bueno, parte del curso... ...no solamente ahora... ...sino también por desgracia... ...a los niños que van llegando a la casa de acogida... ...donde todo el año. Rosa, oye... ...¿cómo desde dentro de la asociación... ...creéis que os ve la ciudad de Cádiz... ...quiero decir, la ciudadanía... ...sea de Cádiz o de fuera... ...el papel que desempeñáis... ...os conocen... ...por donde partió todo... ...¿no?... ...cada vez sois más desgraciadamente... ...digo desgraciadamente... ...por... ...por la base de donde viene todo... ...pero ¿cómo creéis que... ...que se os ve... ...se os mima, se os quiere... ...tenéis relación directa con la propia ciudadanía... ...cuando habéis tenido ocasión... ...otras anteriores... ...de llamar... ...la atención para ayuda... ...han atendido bien... ...ha habido respuestas... ...nosotras desde la desamparada... ...sentimos mucho cariño... ...mucho cariño y mucho apoyo... ...la verdad... ...por la ciudadanía... ...no solamente cuando... ...llega lo que es la Navidad... ...sino cuando nos ponemos en los supermercados... ...recoge esos alimentos... ...para que estos niños tengan para... ...para lo que es el desayuno... ...para su colegio... ...ahí todo el mundo se huelca... ...y a la hora cuando terminamos... ...el fin de semana... ...esa grandísima recogida... ...y las caritas de esas madres... ...para esos niños... ...que incluso... ...muchas veces vienen con esos niños... ...las madres... ...y se ponen ellos tan contentos... ...mira sumo para esto... ...nosotras gracias a Dios siempre... ...nos sentimos muy queridas... ...muy queridas por los ciudadanías de Cádiz... ...la verdad... Rosa que de haberlas hay... ...y los hay... ...digo familiares... ...niños y niñas... ...que viven en estas condiciones... ...lo decía antes también... ...parece que nos pilla un poco de lejos... ...lo solemos ver por la tele... ...todo... ...pero sin embargo... ...tenemos vecinos y vecinas... ...que desgraciadamente como vosotros... ...lo pasan bastante mal... ...hombre claro lo pasamos mal... ...porque date cuenta que desde la desamparada... ...el principal... ...el principal lado que nosotros hacemos... ...son los acompañamientos a estas mujeres... ...nosotras acompañamos a poner denuncias... ...nosotras acompañamos a los juzgados... ...cuando tienen juicio... ...y ahí vemos francamente... ...lo verdaderamente que lo pasan tan mal ellas... ...también lo pasamos mal... ...porque... ...sí... ...en su casa como quien dice... ...tiene ahí el maltratador... ...están aguantando las palizas... ...tanto el maltrato psicológico como el físico... ...pero claro... ...tienen un techo... ...sus hijos... ...y tienen un plato de comida... ...entonces al meterse en una casa de acogida... ...que está por equil tiempo... ...no tiene absolutamente nada... ...cuando ellas salen a la calle... ...cuando tienen que ir de la casa de acogida... ...porque eso no es eterno... ...esos son para unos meses... ...hasta que ya tengan su orden de agregamiento... ...pues se ven sin nada... ...se ven sin una ayuda... ...sin un plato de comida... ...para sus hijos... ...y sin un techo... ...entonces ¿qué es lo que hace? ...pues desgraciadamente... ...hay muchas compañeras... ...que por mucho que desde la desamparada... ...y mira que hacemos muchísimo... ...créeme porque lo hacemos... ...que lo vamos a hacer... ...hemos tenido que ver... ...cómo han vuelto ellas... ...para su casa con sus hijos... ...porque dicen que prefieren aguantar... ...las palizas... ...antes de que sus hijos pasen... ...las necesidades como pasan... ...muy fuerte eso Rosa... ...ya... ...ya duro... ...muy duro... ...y sobre los niños en este caso... ...yo sé que la relación por las tutelas y demás... ...y por la edad... ...no tocáis directamente... ...al niño y a la niña... ...sino a la mamá en este caso... ...pero si tenéis referencia también de... ...de algunos de ellos ¿no? No, a los niños también hay una psicóloga infantil... ...en nuestra asociación... ...que hay una empresa del Colegio Industrial de Ingenieros... ...que es de Domingo Villero... ...que todos los años está hoy... ...esperemos que este año también... ...nos dan un dote económico... ...y bueno nos ayudan... ...nos ayudan ellos con ese dote... ...a mantener una... ...la psicóloga infantil... ...que va tratando a los niños... ...allí porque también... ...lo han pasado también con sus madres... ...lo han visto y bueno... ...y nos vamos atendiendo... ...hacemos cositas también para ellos... ...los cuentos que nos dan... ...que nos regalan... ...desde la fundación del Cádiz... ...ellos vienen, lo leen... ...se lo llevan... ...los vienen otra vez... ...los cambian, así están... ...y hacen muchas cositas allí también. ...Antonio es un poco... ...palpar y casi tocar... ...la realidad de muchas familias ¿no? ...la realidad de la sociedad gaditana... ...es decir nosotros como fundación... ...no todo es... ...jiji, jaja... ...camisetas del Cádiz que también... ...goles entran, goles salen... ...y muchas otras cosas que hace la fundación... ...está, lo hemos comprobado ahora ¿no Rosa? ...esta es la vida del gaditano, la gaditana... ...la vida del cadista... ...como dice el presidente... ...a mí nosotros tenemos la obligación... ...de darle al gaditano, al cadista... ...lo que ellos nos dan... ...de la mejor forma que podemos hacerlo... ...es jugando al fútbol lógicamente... ...porque somos un club de fútbol... ...y luego la parte social... ...que el que... ...el que sea cadista que se siente orgulloso de su equipo... ...no solamente de los... ...de los once jugadores del terreno de juego... ...sino la labor social... ...no solo que hacemos nosotros... ...porque sin la colaboración... ...de los propios aficionados... ...nosotros no haríamos ni la mitad de las cosas... ...esta campaña... ...la ideamos nosotros desde el Cádiz... ...pero con la idea de que sea un... ...un colectivo... ...que sean todos... ...que venga esta tarde al estadio... ...que sepa que es parte del proyecto... ...no somos... ...al revés, somos inclusivos... ...todo el mundo quiere colaborar... ...y de la misma forma que todas las asociaciones... ...que necesiten colaborar... ...que eran las puertas del estadio... ...estaban abiertas... ...es igual que en su día vino Rosa... ...a pedir colaboración... ...que sepa la gente... ...llevamos cinco años colaborando... ...de manera muy satisfactoria... ...y la verdad que para nosotros es un orgullo... ...saber que... ...se monta una biblioteca... ...que por lo menos estamos abadiendo... ...las ruidas a esos pequeños... ...cuando llegue el 10... ...de septiembre empieza el cole... ...tenía sus materiales escolares... ...gracias a la portación del propio cadista... ...¿esta tarde? ...esta tarde jugamos... ...esta tarde toca partido... ...exacto, hay partido... ...y entonces... ...el aficionado que ya tiene su entrada... ...o su bono ya... ...su abono... ...sí... ...que se venga con un cuaderno... ...boligrafo, lo que quiera... ...en las puertas del estadio lo deposita... ...y si no puede venir... ...porque se ha olvidado... ...ampliamos la campaña... ...del 4 al 7 de septiembre... ...eso es nuevo... ...eso lo hemos lanzado porque... ...creemos que es necesario... ...aguantar un poquito más... ...porque muchas veces... ...la gente con la prisa se olvida... ...y digo bueno pues del 4 al 7... ...tenemos también habilitar... ...el punto de recogida en las oficinas... ...eso te iba a decir... ...que además de... ...no soy aficionado... ...no voy al Cádiz... ...pero sí... ...quiero poner de mi parte... ...en las oficinas del propio club... ...el estadio... ...lo dejas ahí... ...tenemos un punto de recogida permanente... ...y lo dejas allí... ...y lógicamente todo lo que es ser de caude... ...va para... ...la desamparada... ...que esperemos que... ...y que estudie mucho eso... ...que sea aprovechable... ...que sea aprovechable eso... ...Rosa que de eso es... ...porque una vez que se recibe... ...o sea como va... ...la propia fundación... ...os lleva... ...vosotros vais a la fundación... ...para recoger el material finalmente... ...y poder distribuir... ...eso como es... ...no nosotros nos dirigimos a la fundación... ...sí sí nosotros nos dirigimos a la fundación... ...y allí nos recibe también... ...ay... ...Pepe... ...Pepe... ...nos recibe Pepe... ...y bueno... ...y ya después pues lo llevamos para... ...lo recogemos... ...y lo llevamos para la asociación... ...y ahí pues vamos... ...a ver cuáles son las edades... ...de que van teniendo... ...lo vamos... ...porque claro... ...la lista de necesidad... ...ya la tenéis preparada para saber... ...date cuenta que tenemos 73 niños... ...y niñas... ...entonces claro... ...de diferentes edades... ...hay edades desde 3 añitos... ...hasta los 17 años... ...entonces claro... ...cada... ...cada niño lleva unas cositas diferentes... ...entonces lo vamos distribuyendo y... ...que estamos en campaña de material escolar... ...porque estamos en fecha... ...lógicamente que dentro de poquitos días... ...comenzará ese... ...ese nuevo curso... ...insisto... ...pero si hay vocación... ...ganas de poder contribuir... ...en otra necesidad... ...cuando se plantee... ...pues disponible está tanto la asociación... ...como... ...como la propia fundación... ...para poder ayudar... ...por cierto la fundación... ...playas azules y amarillas... ...esto que es... ...presumir de colores... ...y presumir de Cádiz... ...que Cádiz y las playas nuestras... ...son azules y amarillas... ...ya vamos a sacar nuestra bandera... ...que más grande no puede ser... ...la bandera del Cádiz... ...entonces nuestro empeño desde hace tres años... ...es proteger las playas... ...yo soy un poco pesado ya... ...concienciar a las personas que vengan a visitar la playa... ...los propios gaditanos y gaditanas... ...de la provincia de Cádiz... ...que no solamente es un recurso natural... ...sino un recurso turístico... ...que hay que proteger las playas... ...porque el motor de la economía nuestro... ...de nuestra provincia... ...el día 20 de septiembre... ...pondremos un punto de recogida... ...nos hemos sumado a la campaña de... ...Proyecto Libera y Ecoembe... ...que la gente que quiera acudir el 20 de septiembre por la tarde... ...la playa de cortadura... ...le pedimos que limpien su metro cuadrado de playa... ...y ya que por lo menos eso... ...han frenado la huella de carbono... ...que han generado durante todo el verano... ...aparte colabora en un proyecto social bonito... ...vamos pasado un día en familia... ...bueno unas moritas en familia... ...y la verdad es que ha aportado... ...lo que te decía antes que el Cádiz devuelve... ...pues el gaditano devuelve a la playa... ...lo que ensucia durante todo el año... ...previsiones el miércoles hemos dicho 20... ...20 de septiembre... ...7 de la tarde... ...7 de la tarde ¿no?... ...que todavía es de día... ...en septiembre todavía es de día... ...sí todavía, todavía queda... ...una acción que... ...acción digo que... ...importante... ...que además se lleva en toda España... ...en todos nuestros países... ...de alguna manera cada club o no sé cómo se hace... ...no, de... ...nosotros somos... ...esto es Cádiz... ...nosotros como... ...y nace de la fundación... ...eso nosotros nos hemos unido... ...el Cádiz Club de Fútbol... ...tenemos la suerte de ser pioneros... ...entonces nosotros somos los primeros... ...que nos adentramos... ...y luego nos siguen los clubes de fútbol... ...este proyecto Libera... ...nos hemos sumado como... ...como fundación del Cádiz Club de Fútbol... ...lo que queremos es que los aficionados... ...o que se una al punto de cortadura... ...o se una a los diferentes puntos... ...que hay en la ciudad de Cádiz... ...o en la provincia... ...si no puede acudir a Cádiz Capital... ...y limpia su metro cuadrado... ...eh... ...luego a través de redes sociales... ...a través de la página web de Libera... ...pues se piden fotografías... ...y se pide también comunicación... ...y la idea es... ...bueno... ...a todos los gaditanos... ...nos gusta presumir de playa... ...pues vamos a demostrarlo... ...vamos a sacar un poquito de pecho... ...y vamos a presumir eso... ...de azul y amarillo de nuestras playas... ...de Cádiz... ...basuraleza... ...la basuraleza... ...y justamente estuvimos... ...vamos a firmar próximamente convenios... ...con diferentes entidades... ...y al cabo de un año... ...una persona se come de microplástico... ...lo que vale entre una tarjeta de crédito... ...todos los años... ...comemos tarjeta de crédito... ...entonces... ...yo cuando se lo explicamos a los pequeños... ...y a la gente incluso... ...son un poquito adulta... ...ya frena un poquito... ...y dice, oye, ¿qué hace acciones?... ...igual que una colilla en la playa... ...contamina seis litros de agua... ...una sola... ...entonces vamos a intentar... ...crear un poquito de conciencia... ...no solamente... ...lo que te he dicho... ...como motor económico... ...soy también la especie animal que existe... ...la... ...a fin y al cabo... ...la pesca que se hace aquí en Cádiz... ...el turismo... ...es decir, que no es solamente... ...un espacio ecológico... ...sino también un espacio económico de la ciudad... ...mantener las playas en... ...en óptimos... ...bueno, como debería estar... ...no en óptimos condiciones... ...como debería estar realmente la playa... ...estamos hablando de sostenibilidad... ...el estadio también... ...en el estadio estamos con la campaña de reciclaje... ...nos paramos, ¿eh? ...todas cuenta que... ...es como en botica... ...el mismo de todo... ...igual que hacemos campaña fuera del estadio... ...tenemos que predicar con el ejemplo... ...en la casa, claro... ...se han puesto... ...gracias al convenio con Ecoembe... ...bidones para los plásticos... ...bidones para los residuos orgánicos... ...y concienciar realmente el tema de... ...sí, es verdad que nos metemos mucha caña... ...con el tema del reciclaje... ...pero hay que poquito a poco... ...desde las instituciones de las empresas también... ...ponen nuestro trabajo... ...no sería lógico limpiar las playas de plástico... ...si nosotros estamos ganando también basura... ...es un trabajo difícil, complicado... ...pero bueno, yo creo que va a prosperar poquito a poco... ...y que vamos concienciando... ...a tener por lo menos una ciudad más sostenible. Qué bien. Oye Rosa, independientemente de la campaña... ...que estamos ya antes del curso escolar... ...¿qué otras cositas estarías movilizando... ...después de un verano que todavía está... ...pero que va finalizando poco a poco? Sí, bueno, nosotras en verano seguíamos con nuestra emergencia... ...porque eso nunca lo dejamos... ...y bueno, con las terapias infantiles... ...y con las terapias de mujeres... ...eso sí, lo hemos mantenido... ...y ahora pues bueno, ya uno de septiembre... ...pues ya estamos preparando... ...lo que son para empezar otra vez con los talleres... ...y nuestras cosas... ...y ya también, pues bueno... ...para ir preparando un plan un poco... ...para el 25 de noviembre... ...que ya como quien dice también está a la vuelta de la esquina... ...el Día Internacional contra la Violencia de Género... ...y tenemos muchas, muchas cositas también ahí preparándose... ...¿gente nueva en la asociación? Sí, por desgraciadamente ¿no? Sí, eso no para... El contacto es diario ¿no Rosa? Diariamente, diariamente ya sea por donde sea... ...sea presencialmente, sea telefónicamente... ...tú darte cuenta de que a mí me llaman... ...a mí y a mi compañera Mati nos llaman... ...cuando una compañera tiene un juicio... ...al día siguiente... ...pues obviamente ella va a estar nerviosa... ...va a estar nerviosa... ...porque no sabe qué decir, no sabe qué hacer... ...si se va en contra con él... ...obviamente no lo encuentra porque nos ponen un biombo... ...pero ella está nerviosa... ...entonces nosotras nos hemos levantado... ...a la una y media de la mañana a las dos... ...de nuestra cama... ...porque ellas nos han llamado... ...que están mal, que están con ansiedad... ...y nosotras hemos ido a socorrerle... ...y nos hemos quedado con ellas... ...hasta después del juicio. Y en estas fechas, la relación con las administraciones... ...no sé, ¿cuál es? Bueno, vamos a ir... Ahí va, ¿no? Poco a poco. Vamos a ir, hay un cambio... ...vamos a ver si... ...si ese cambio es para cambios... ...es para mejoras... Bueno, ojalá que así lo sea... Esperemos, esperemos. Si ya agradecemos que una mujer... ...cuando sufre en esta situación... ...salga a decirlo, a publicarlo... ...a publicarlo en el mejor de los sentidos... ...a denunciarlo... ...mirando por los niños... ...lo mirando por sí misma... ...muy grande es... ...muy grande, así lo expreso... ...el estar aquí públicamente una vez más, Rosa... ...dando la cara... Muchas gracias. ...de muchas otras mujeres que... ...que no lo pasan bien. Rosa, muchísimas gracias, felicidades... Gracias a usted. ...estaremos desde esta tarde... ...pendiente también a recordar... ...que cada vez que haya un partido del Cádiz... ...en casa, aquí, en el Nuevo Mirandilla... ...pues ocasión hay de poder contribuir... ...querido Antonio, a esta... ...una iniciativa más de la propia Fundación... ...muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. ¿Mensaje final si tienes alguno? Esta tarde todo el mundo con bolígrafos en las manos... ...con cuadernos y vamos a llenar las cajas... ...porque se lo merece la asociación. Pues así de sencillo... ...cadista pintas mucho... ...y no hay mejor manera... ...que además de gritar por los goles... ...que el Cádiz va a meter esta tarde noche... ...de dar un... ...romper una lanza enorme precisamente... ...acordándonos ya de las mamás... ...de los papás también que los hay... ...pero especialmente de las niñas y niños... ...que quieren llegar a clase y verse como uno más... ...con su lápiz, con su cuaderno, con lo necesario... ...hay quien les cuesta más, quien les cuesta menos... ...pero imagínense ustedes... ...que no tengamos para poder comprar lo mínimo... ...bueno pues hay gente que desgraciadamente lo padece. Señores, señora, Rosa, Antonio, Antonio, Rosa... ...felicidades a las dos entidades... ...y a ellos personalmente por venir un día más... ...almirador que sigue, ahora regresa Manol y leemos... ...con más invitados... ...que hay mucho más que seguir contando en este programa... ...el 1 de septiembre, es viernes, pie, al fin de semana... ...venga, hasta ahora. Bueno, seguimos en El Mirador... ...en este mes de septiembre... ...con todos ustedes... ...y bueno, más caletero y más gaditano... ...imposible, señoras y señores... ...le voy a decir de uno de los invitados... ...que tenemos a continuación... ...que bueno, que se estrena... ...es su primera vez, es su primera vez... ...vamos a ver, vamos a ver cómo lo hace... ...es caletero, su padre... ...porque ya está jubilado... ...es uno de esos grandes pescadores profesionales, caletero... ...de nuestra caleta, de nuestra alma... ...y nuestro invitado, por supuesto, se crió allí... ...al ladito de su padre, en nuestra caleta... ...con las barquillas caleteras... ...con esas rocas mariscando... ...criado desde el chico allí, imagínate... ...Jorge, por si le faltara algún perejil... ...ha sido marinero en el Club Náutico de Cádiz... ...en la punta de San Felipe... ...pero por una enfermedad... ...y un sarcoma en su pierna izquierda... ...dejó toda la actividad laboral... ...y con un grupo de personas han creado... ...una junta y se presentaron a las elecciones... ...siendo elegido... ...él es el presidente del Club Marítimo Gaditano... ...La Caleta... ...llega con ganas de impulsar aún más el deporte... ...la pesca, el submarinismo, la piragua... ...que las instalaciones salgan adelante... ...queremos impulsarlo todo... ...que pasa que vamos pasito a pasito... ...somos nuevos, hay muchos detalles... ...y eso queremos ir poquito a poco haciéndolo todo... ...ya a ver si el verano que viene... ...podemos propulsarlo todo. Pues Jorge Muñoz es un hombre... ...y es el nuevo presidente del Club Caleta... ...como le decimos todos los gaditanos... ...que viene muy bien acompañado... ...él es el presidente... ...y viene con el vicepresidente... ...que ustedes no lo conocen... ...seguro que ustedes no lo conocen... ...don Antonio Rivas... ...me repite mucho ¿verdad? ...gran autor del carnaval... ...antifaz de oro... ...metido en todas las cosas de Cádiz... ...habidas y por haber... ...¿qué tal? ¿tenías ganas de meterte en el Club Caleta... ...para ser majadirano todavía? ...mi padre era socio desde el año... ...desde enero del 65... ...desde antes de... ...de yo nacer... ...y como los derechos se heredan de Padre Aigio... ...tengo más antigüedad en el club... ...que edad tengo incluso ¿no? ...yo he hecho... ...la comunión... ...la hice en el antiguo club en el 72... ...las instalaciones del antiguo club que ya no... ...cuando tenía el Neptuno en la puerta ¿te acuerdas? ...fíjate... ...qué bonito... ...me encantaba que ella entraba... ...no soy un caletero digamos de pesca y de marisco... ...me picó un cangrejo una vez... ...y ya no cogí más... ...pero sí que iba a la caleta... ...con mi madre debajo de... ...de ese soportal que hace el balneario... ...y nos damos los 15 bañitos... ...nos llevaba primero a don Rosendo... ...que no era el de la lápida... ...sino otro médico don Rosendo... ...que te medía por la pantalla y decía... ...este niño está bien... ...se puede dar los baños... ...y ahí nos poníamos debajo de la caleta... ...bueno pues yo vivía en Sacramento... ...por la puerta de atrás donde... ...entran los artistas en el falla... ...ahí nací yo y viví... ...y también mi madre me llevaba por las calles... ...para allá para la caleta... ...las calles ya olían a la caleta... ...al mar... ...esos vendedores de caballas... ...acababan sacadas del mar con las carimas... ...por la tarde vendiendo las caballas... ...madre mía... ...y cómo retumbaba las poquitas olas... ...que hay en la caleta... ...en la caleta no hay olas ninguna... ...debajo del balneario ¿verdad?... ...todos esos recuerdos y sonidos y olores... ...los llevamos los gaditanos... ...pegados en la cal de los huesos... ...estos días que está haciendo la marea baja... ...por la mañana huele... ...huele maravilloso... ...y yo no sé el que tenemos allí a la esquina... ...le dicen Willy... ...es corista... ...José Antonio Olmedo ¿tú también eres caletero? Yo soy caletero de chiquitito también... ...porque mi madre me llevaba... ...cuando el balneario... ...todavía no le habían hecho la obra... ...que de hecho tengo una brecha... ...de pegarme con una de las columnas... ...y ahí empezaron a hacer la obra... ...porque del cabezazo que le di... ...la moriría... ...retumbó un poco y decidieron... ...la reemplazaste un poco... ...de topé un poco y la hicieron... ...yo vivía en los callejones... ...en los callejones vivías tú... ...en los callejones claro... ...allí el... ...el olor a caleta... ...el olor como dice Antonio a caballa... ...pues... ...eso es tu niñez de chiquitito... ...pues sí... ...bueno... ...y ese embarcadero... ...¿se acordé del embarcadero? ...eh... ...del embarcadero... ...el embarcadero... ...pública de la nueva junta directiva ¿no? ...sí he entrado con... ...con ellos con... ...porque una junta que... ...que he visto que había muchas ganas de trabajar... ...y estando Antonio... ...estando Jorge pues... ...vamos a echarle un... ...una mano... ...como que se llama... ...en lo que se sepa... ...qué raro... ...el entierro de la caballa en septiembre... ...porque mañana no es agosto ¿eh? Sí... ...mañana es 12 de septiembre... ...por si no nos habéis dado cuenta ¿eh? Siempre ha sido... ...una semana después del Carranza... ...sí sí... ...que era el final de agosto... ...ya como... ...se alarga tanto el verano... ...pues hay que hacerlo un poquito más en septiembre... ...digo en septiembre y cuando la marea esté baja... ...también hay que contar la marea... ...que trae bastantes grados... ...y... ...y esperamos que... ...en un momento de eso... ...ya que es sobre las 6 de la tarde... ...que baje... ...hace todo el montaje que tenemos que todavía... ...de mostradores... ...fuegos... ...todo... ...lo tenemos todo... ...en el mismo día... ...en el mismo momento... ...tenemos que hacerlo todo... ...y los fideos con caballa... ...¿a qué hora empezáis a...? ...los fideos con caballa empezarán sobre... ...cuando termina el pregón... ...calculamos que sea sobre las 10 más o menos... ...a darlo no... ...a degustarlo no... ...eso ya lo sabemos que después del pregón... ...a hacerlo eso... ...de 100 kilos de caballa... ...empezaremos... ...por la mañana temprano empezaremos a hacer el refrito... ...el refrito... ...y ya calculo que sobre las 6, 7... ...empezaremos ya el quiso... ...en el momento que bajemos... ...pero con la marea... ...ya empezamos a preparar... ...bueno, ¿cuántos kilos de tomates, de pimientos, de aceite? ...este año hemos conseguido 250 kilos... ...de tomates... ...y de fideos... ...de fideos son 120 bolsas de 2,50 gramos... ...eso es patrocinado, ¿no?... ...personas que os ayudan... ...o tenéis que comprarnos... ...está patrocinado por el ayuntamiento... ...más que nada que lo agradecemos nosotros... ...y fuera parte... ...algunos... ...algunos más... ...y algunos más que también están por ahí... ...porque ahora mismo de detallártelos todos... ...todo figura en el cartel, ¿no?... ...todo figura en el cartel... ...300 kilos de caballa este año... ...250 kilos... ...250... ...que eso por la mañana ya nos viene el pescado... ...lo preparamos... ...y ya lo cortamos todo... ...para que esté en el momento justo todo preparado... ...¿cómo está siendo este primer año, presidente? ...la verdad que... ...no te quiero ni contar... ...la verdad que sí... ...lo que pasa es que hay un grupo de socios... ...que son colaboradores... ...que le agradecemos nosotros... ...como todos los años... ...tenemos dos cocineros... ...uno en la parte superior... ...para servirle a las agrupaciones... ...y otro abajo para el público... ...y para el público... ...¿tú cómo lo has vivido antes... ...de ser presidente, cuéntame... ...antes era distinto... ...las caballadas... ...antes nosotros íbamos a pescarla... ...hacíamos un tipo como de... ...de concurso, de torneo... ...y entregábamos el pescado... ...hoy en día como... ...ya no nos dejan pescar... ...digamos caballadas... ...pues, ¿qué es lo que pasa? ...tenemos que traerla de afuera... ...pero el pescado de nosotros... ...es más suculento... ...para ir sí... ...porque a la hora de cogerlo... ...eh... ...nosotros digamos... ...lo matamos automáticamente... ...entonces... ...para que no sufren la carne... ...claro... ...no es lo mismo cuando... ...son grandes cantidades... ...por pescado se mata solo... ...y ya pierde... ...esa sustancia... ...pero vamos... ...el pescado viene a ser casi el mismo... ...¿cuántas veces te fuiste con tu padre... ...a pescar la caballa... ...¿cuántas veces te fuiste con tu padre... ...a pescar la caballa caletera? ...es que ha ido muchísimas veces... ...lo que pasa es que a mí me tiraba más tierra que la mar... ...ah, sí... ...¿te mareas en el tamar? ...me mareaba... ...sí, porque tengo una... ...un poco de pérdida de audición... ...entonces que lo pasa... ...siempre no... ...no lo... ...y es harto de pastillas... ...para poder aguantar... ...fíjate... ...tantas horas... ...fíjate tú que gadisdano... ...y que caletero... ...sí, sí... ...y además yo tengo mi barco... ...y pesco con algunas personas... ...porque ya no puedo pescar solo... ...claro, claro... ...que calculo, pero vamos... ...ahora no me mareo... ...pero antiguamente nada más que decías... ...Jorge, venga que nos vamos... ...ya estaba Jorge mareado... ...bueno, Willy y Antonio... ...me imagino que muy orgullosos... ...de pertenecer a esta Junta Directiva... ...¿no?... ...tan señera y tan gaditana, ¿no?... ...bueno, pues claro... ...es una institución en Cádiz... ...como la Peñera Salleviña, por ejemplo... ...que este año, por cierto... ...no organizó su Semana Cultural... ...que decían que el verano en Cádiz... ...se abría en el centro... ...con la Semana Cultural de la Viña... ...y se cerraba precisamente... ...con el entierro de la caballa... ...que también hay que decirle a la gente... ...oye, que el verano no se acaba... ...que vienen muchas depresiones vacacionales... ...hasta el 21 o 23 de septiembre... ...es verano oficialmente... ...y luego en Cádiz es verano... ...cada vez que... ...un día de octubre, de noviembre... ...y de enero... ...sale el solecito y hay 18 o 20 grados... ...ya es verano y te puedes bañar... ...así que depresiones ninguna... ...que habrá caballa... ...y sí, muy orgulloso de pertenecer... ...a esta Junta Directiva... ...se ha montado un equipo muy bueno... ...se ha montado un equipo... ...cuando digo equipo es porque hay... ...gente especialista en todo... ...por ejemplo yo en lo de la caballa... ...en la ejecución de toda esta historia... ...intervengo menos... ...pero sí en la revisión... ...desde la concesión que nos hizo el Ayuntamiento... ...cuando se cambió el club... ...los estatutos que estamos en un proceso... ...de reforma para adaptación a la ley... ...que irá a la próxima Asamblea también... ...en fin, haciendo una especie de teoría jurídica interna... ...de todo lo que hay... ...de principio al final... ...porque es importante... ...tener las cosas en condiciones... ...y es importante además... ...que haya participación... ...que cada uno de los miembros... ...tenga también sus funciones y tal... ...y luego... ...y su parcela... ...claro que sí... ...y luego también parcelas comunes... ...y tú de reglas y de leyes... ...no hay quien te gane... ...bueno, uno más... ...pero bueno, tienen que tener uno... ...y así en vez de tener que avisar... ...un abogado cada vez que eso... ...pues lo tienen a mano... ...y el Relaciones Públicas tú también... ...pero Relaciones Públicas... ...hombre, con el arte, ¿no?... ...hombre, a ver... ...los artistas, ¿no?... ...como bien sabes, gracias... ...el Carnaval... ...pues te abre muchas puertas... ...conoces mucha gente... ...y... ...y... ...de eso nos vamos a aprovechar... ...de la gente que... ...que he tenido la suerte de conocer... ...y que sabemos que en un momento dado... ...eh... ...nos pueden echar una mano... ...eh... ...como dice Antonio... ...ahora tenemos un problema con... ...digamos con... ...como es el terreno, ¿no?... ...¿cómo se llama eso?... ...el pañol, ¿no?... ...el patio, el patio bote... ...que la concepción va a acabar pues... ...ahí estamos empujando al alcalde... ...a doña Teófila... ...a Mercedes... ...porque eso se concede por cuánto tiempo... ...lo considero... ...aún nos quedan 18 años, creo... ...aún quedan 18 años... ...pero hay que empezar a mover papeles... ...claro... ...hay que aprovechar para que por ejemplo... ...mi nieto y mi hijo... ...continúen... ...allí en la carretera... ...sería una pérdida importante para Cádiz... ...que un club señero... ...y con tanta historia como el Pucoleta... ...se pediera... ...esperemos que no... ...estamos trabajando con tiempo... ...eh... ...con 18 años de antelación... ...pero para que las generaciones futuras... ...tengan... ...seguir teniendo ese club... ...cuanto... ...cuanto antes lo tengamos... ...pues mucho mejor... ...y podamos trabajar... ...y podamos hacer... ...cosas por... ...por el deporte... ...por la ciudad... ...que... ...que... ...es muy bonito... ...yo observo mucho... ...todos los extranjeros que vienen... ...y se ponen en la balustrada... ...a ver esa puesta de sol... ...que eso la deberíamos de aprovechar... ...pues sí... ...la deberíamos de aprovechar al máximo... ...que no está aprovechada... ...el deporte... ...las piraguas... ...y es lo que... ...vosotros veis que está desaprovechado ¿verdad? ...todo eso... ...un poco está desaprovechado... ...pero... ...nosotros... ...venimos con ideas nuevas... ...a ver... ...a ver... ...nos puedes adelantar... ...no te puedo concretar todas todavía... ...pero venimos con ideas nuevas... ...para... ...para que no sea un club solo... ...na más que exclusivo de nosotros... ...queremos abrirnos afuera... ...a los ciudadanos... ...ahí... ...queremos... ...y a ver si... ...la verdad... ...a ver si cunde... ...y lo estamos intentando... ...ahora poquito a poco... ...estamos con nuestros problemas... ...pero después ya nos abriremos... ...oye porque es muy raro ¿verdad? ...que no haya carreras... ...ni regatas... ...ni competiciones de piraguismo... ...yo me acuerdo que mi hermano era un niño... ...y estaba apuntado y... ...yo era piragüista en su época... ...mi hermano también era piragüista... ...y ahora viene de Toledo... ...el primer baño que se pega... ...sea invierno... ...o esté lloviendo... ...es en la caleta... ...tenemos que abrirnos a convenios... ...con la universidad... ...que ya lo estamos tratando... ...abrirnos con... ...con otras asociaciones deportivas y tal... ...para cosas que organicemos... ...o bien... ...cooperación para que el club sea base... ...para otras... ...actividades y tal... ...que se pueden hacer... ...que optimizar los recursos... ...que se dice ¿no? ...que sí... ...hay que darle más vida de la que tiene... ...eh... ...la verdad que sí... ...mucho más... ...sí porque... ...ya te digo... ...como hemos dicho... ...es un cruceñero... ...es... ...es... ...un sitio en la ciudad... ...primordial... ...tiene la puesta de sol... ...eh... ...la historia que tiene... ...la historia... ...los dos castillos que tenemos al lado... ...eh... ...que están desaprovechados... ...están desaprovechados... ...todas esas cosas... ...todas esas cosas... ...queremos darle un poco de vida... ...en particular a San Sebastián... ...no le podemos dar vida... ...en un mes como llevamos... ...pero yo creo que de aquí... ...al año que viene... ...ahí vamos a pedir que nos ponga... ...el próximo club... ...en el castillo de San Sebastián... ...te imaginas... ...buena guay... ...ahí estaría yo guay... ...ahí... ...eh... ...es muy chiquitito... ...eh... ...es muy chiquitito... ...en las oficinas y donde... ...la verdad... ...la verdad... ...ahí podemos poner taquillas... ...en el castillo de San Sebastián... ...bueno bueno... ...pues nada... ...pues en el castillo de San Sebastián... ...además el año que viene... ...eh... ...celebramos algo muy importante... ...son 65 años... ...que se dice pronto... ...también tenemos proyectos... ...de intentar... ...el año que viene... ...hacer algo... ...para que se... ...para celebrar... ...se sepa más... ...y se conozca más el club también... ...qué bueno pues... ...es muy importante... ...lo que pasa que... ...vuelvo a decirte lo mismo... ...estamos empezando... ...todavía tenemos que a... ...ahora el día 11 tenemos... ...la primera asamblea general allí... ...a explicar temas antiguos y nuevos... ...y... ...presentar ya los presupuestos... ...y queremos también arreglar las instalaciones... ...cuando ya lo tengamos todo muy 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 claro... ...pues ya investigaremos... ...a ver qué podemos hacer... ...para que se enteren... ...que el club marítimo de Itano La Caleta está ahí... ...está vivo, más vivo que nunca... ...hay un antes y un después... ...a partir del 11 de la asamblea... ...eh... ...eh... ...y de los números... ...porque al final cada idea... ...son luego números, presupuestos... ...cantidad de con qué contamos, con qué no... ...eh... ...a partir de ahí... ...y en medio nos ha cogido... ...en esta transición... ...todo el tema de la caballa... ...que es una cosa importante... ...que es una prueba de fuego... ...eh... ...ponerla en marcha en medio de esto... ...pero por orden... ...esto que no se pierda... ...asamblea, regularizar el tema... ...y a partir de ahí... ...volamos. Bueno y la pesca de submarinismo ¿no?... ...que es tan importante... ...y que viene a Andalucía entera... ...y también a otros puntos de... ...de España... ...que también es una cita muy importante... ...cada año. Y para el año este... ...para el 24... ...vamos también ahora... ...preparado otro campeonato de submarinismo... ...que está... ...también se está... ...mira qué imágenes... ...preparando... ...mira qué imágenes... ...por Dios... ...esa... ...mira qué imágenes de Cádiz por favor... ...de la caleta... ...eh... ...de ese faro de San Sebastián... ...y con ese pedacito de viento al sur... ...verdad que verdad... ...que es la escoba de la mar... ...como lo decimos nosotros... ...y ese agua que es plata quieta... ...como decía alguien... ...y además es uno de los sitios... ...privilegiados... ...porque es una zona... ...muy familiar... ...no es como otro tipo de playa... ...y además todo lo que viene de afuera... ...le encanta... ...porque yo cuando estuve en Sevilla... ...con lo de la pierna... ...era raro el personal... ...que no hubiera venido a la caleta... ...claro que sí... ...y estaba muy contento... ...y los estudiantes que van a lo largo y ancho... ...de todo el año... ...que está la caleta llena de estudiantes... ...por eso decimos... ...que nuestros vecinos... ...la universidad... ...razona de que tengamos un convenio con ellos... ...para uso de las instalaciones... ...y ver cómo estamos pertrechando eso... ...yo ahora que veo las imágenes... ...es una pena que el balneario esté cerrado... ...el balneario se debería utilizar... ...es que debería ser un restaurante... ...o si no restaurante... ...para fines culturales... ...deberían de... ...se utilizar... ...porque es que es una maravilla... ...que tenerlo ahí... ...o un restaurante con actuaciones... ...con cosas culturales... ...sería de un sueño... ...de película... ...eso sería ya... ...sería de película... ...ojalá... ...ojalá... ...se consiga... ...y además estas aguas... ...que en Cran y Salen... ...siempre están limpias... ...todo lo que sea... ...la película de Jayhom... ...que era entonces una terraza y tal... ...o eso fue que fuera la idea... ...o de Sorba el Griego... ...que también vino aquí a... ...a rodar la película... ...como era... ...y además tiene un privilegio... ...un privilegio que tiene dos vistas... ...la marea vacía... ...y la marea llena... ...es totalmente distinta... ...que tiene dos vistas preciosas... ...claro que sí... ...pero bonita... ...la mire por donde la mire... ...desde el cielo... ...desde el mar... ...desde tierra... ...no, la verdad es que no sabemos... ...lo que tenemos en Cádiz... ...no, la verdad es que no... ...los gaditanos no somos conscientes de... ...de la belleza que tenemos en nuestra ciudad... ...la verdad... ...y la Alameda... ...y la Alameda por favor... ...o el Campo del Sur... ...o el Campo del Sur... ...o la Plaza de España... ...o Canaleja... ...o la Punta de San Felipe también... ...bueno... ...y la bahía que tenemos... ...y la bahía... ...es que no, es que... ...es que no terminamos de hablar de Cádiz... ...amigos míos... ...no terminamos de hablar de Cádiz... ...y el pedazo de pregón... ...tú has sido pregonero... ...sí... ...del entierro de la caballa... ...que hay que hacerlo distinto cada año... ...porque el atractivo que tiene... ...es que no hagan lo mismo... ...no lea las mismas cosas y eso... ...y cada vez pues se la monta... ...este año tenemos unos pregoneros de lujo... ...colectivo... ...que los cleriguillos... ...la antología que ganan en todos lados... ...y que seguro que nos darán un rato maravilloso... ...porque nada más que con los gigantes... ...aunque no hablen... ...ya están dando un espectáculo... ...no, no, pero hablando también... ...y... ...hablando Paquichi tiene mucho arte... ...y muchas gracias... ...y también queremos darle un punto... ...a la cantera... ...claro... ...que no se olvide... ...claro que sí, que son los futuros... ...con la Santita... ...y... ...pues viene la Santita... ...y los que van por delante... ...y los que van un paso por delante... ...por delante... ...la cantera... ...la cantera... ...hay que darle un empujón... ...que se lo merecen también las criaturas... ...y quién más... ...quién más va a cantar mañana... ...a partir de las seis de la tarde... ...que será la procesión... ...llorando... ...porque van a quemar a la caballa... ...porque se termina el verano... ...y después la... ...la quemaremos en la playa de la Caleta... ...será el pregón... ...¿quiénes actuarán? ...el pregón con los pleririllos... ...después tenemos la... ...los que van un paso por delante... ...la Santita... ...la... ...esperate que... ...la Chureta... ...la Comparsa del Pueblo... ...la Comparsa del Pueblo... ...la Comparsa del Pueblo... ...tenemos también a Arjona... ...con la Comparsa de los Peliculeros... ...y de Manuel Santander... ...el Cantón... ...independiente... ...la Comparsa de las Mujeres... ...de Palmira, ¿no? ...y la de Palmira... ...claro que sí... ...pues bueno... ...cuánto bueno, ¿eh? ...amén, se intenta dar un poquito... ...no podemos llegar a tanta calidad... ...pero vamos... ...como que no... ...porque todavía no... ...dice que no es calidad... ...es calidad, es calidad... ...claro que es calidad... ...y además en poquitas gotas... ...es que digo que... ...que no nos podemos traer... ...los buenos, buenos, buenos... ...como esperaría el público... ...pero vamos... ...ellos son de primera también... ...un buen cartelazo... ...señoras y señores... ...para mañana... ...Cádiz entero por la tarde... ...Dios mío, que no llueva... ...que llueva por la madrugada... ...que no llueva... ...y con un pedazo de cartel... ...y nunca mejor dicho... ...¿quién ha hecho el cartel este año? ...el cartel lo ha hecho... ...una persona de 14 años... ...por eso te preguntaba... ...de 14 años... ...no sé, es la hija del... ...la hija del bar... ...del bar... ...una chica... ...del nuevo gerente... ...del nuevo gerente, sí... ...y ha tenido todo el arte... ...de todo el arte... ...porque ha plasmado... ...ahí está el cartel... ...le dimos una idea... ...que queríamos que sea... ...un poco de allí de la caleta... ...y un poco de vida de la caballa... ...y lo plasmo de esta forma... ...qué graciosa es la caballa... ...la verdad que es maravilloso... ...con la rampa... ...el público... ...hay que ver cómo se pone... ...toda la balagustrada de la caleta... ...viendo... ...eh... ...la quema de la caballa... ...viendo las actuaciones... ...no cabe un alfiler... ...eh... ...no cabe un alfiler... ...es un gustazo... ...y al entierro de la caballa... ...cada año, ¿no?... ...y además quería agradecer... ...a los dos componentes de nosotros... ...de... ...que es José Manuel Santana... ...y a... ...a Alberto Arce... ...Arce... ...que son los que... ...organizadores... ...perpetuos de la caballa... ...que eso... ...ese no ha cambiado... ...no... ...ese es... ...a título... ...vamos, para siempre... ...ay, ay... ...y ellos... ...son los que están trabajando... ...de un lado para otro... ...aunque nosotros... ...estamos por detrás... ...pero ellos son los... ...los primeros organizadores... ...bueno pues... ...un aplauso para él también... ...para los que no vienen... ...ahora mismo creo que están comprando... ...los fideos... ...los fideos, sí... ...porque nos falló... ...quien nos iba a traer los fideos... ...y ahora mismo creo que están comprando los fideos... ...están comprando... ...bueno y que no se nos olvide... ...ese centro de Día de Mayores... ...de Cádiz... ...en la calle Zaragoza... ...que cada año... ...es donde hacen la caballa... ...claro, que tenemos que hacerla también... ...por... ...el empuje del aje... ...que se ha ofrecido como todos los años... ...hacer... ...esa caballa... ...y allí al centro... ...por dejándola tener... ...un tiempo... ...porque también... ...tapaita... ...hay tiempo por tapaita... ...hombre claro, claro... ...Ángel Gómez Grimaldi... ...que es el que ha hecho... ...el diseño ¿no? ...de la... ...de la caballa... ...que se va a quemar mañana... ...bueno y... ...¿a qué hora está... ...de la caleta la procesión? ...sobre las seis... ...esperamos salir... ...ya tirará... ...que ayer en la Rosa... ...sí... ...hospitalitos mujeres... ...plaza... ...eh... ...Robles... ...espérate que... ...ahí hay un sitio que se me olvida... ...Cruz, Cruz Verde... ...me ves... ...Calle Libertad... ...Calle Robles... ...Calle Cruz... ...Plaza San Antonio... ...Antigua Cruz Verde... ...Calle Jones Cardozo... ...Calle Cristo la Misericordia... ...y... ...Calle Pericón de Cádiz... ...eh... ...y regreso... ...anunciando la fiesta... ...eh... ...los que gustan Cádiz de cabalgata... ...y que me gusten esas plañideras... ...como lloran... ...que bien lloran... ...eh... ...¿eh?... ...con qué arte lloran... ...con qué arte lloran las plañideras... ...la verdad... ...el arte que lloran... ...y el acompañamiento... ...bueno, bueno... ...la banda de música también... ...ahí se participe a la ciudad... ...y anunciar que dentro de un rato... ...venimos para la caleta... ...pero para la caleta que vamos a... ...a hacer el acto de... ...que entra por la caleta... ...por la caleta y ya... ...la acompañan hasta la playa... ...y ahí ya... ...empieza el pregón... ...y ya la queman... ...qué bueno... ...esas son las tradiciones... ...de nuestra tierra... ...verdad... ...son 36 años ya creo ¿no?... ...36... ...36... ...ese es el recorrido... ...que se va a hacer... ...con la procesión... ...se sale de la caleta... ...del club marítimo... ...se da la vuelta... ...por casi todo el barrio de la viña... ...y luego por la puerta de la caleta... ...entran... ...entran en la playa... ...y se van pues... ...delante de... ...del club... ...para quemarla... ...la pena es que no llegamos... ...a que huela caballa azar... ...no, no, no, no... ...pero por lo menos llega el olor... ...de caballa con fideos... ...es un momento muy gaditano... ...que no se pueden perder ustedes... ...si todavía no lo conocen... ...es mañana... ...a las 6 sale la procesión... ...desde el club marítimo la caleta... ...luego regresará sobre las 7 y media... ...casi las 8 llegará... ...casi las 8 de la tarde... ...y a partir de ese momento... ...pues toda la fiesta... ...ya empezamos la fiesta ya por completo... ...la quema de la caballa... ...y espero yo como decimos... ...que no llueva... ...no, no, no, no crucemos los dedos... ...no puede llover mañana... ...que vamos a despedir el verano... ...por todo lo alto... ...se nos queda algo en el tintero Willy... ...pues nada... ...ya te digo agradecer a todas las... ...todos los establecimientos... ...que nos han apoyado... ...que están en el cartel... ...y que lo dicho... ...mañana a las 8 de la... ...de la tarde... ...esperamos a Cádiz para... ...quemar la caballa... ...disfrutar de copla... ...disfrutar de caballas con fidel... ...disfrutar de cervecita... ...de Cádiz... ...lo que es Cádiz... ...lo que es Cádiz... ...disfrutar de Cádiz Cádiz... ...lo que es Cádiz... ...y luego una guitarrita... ...nos pondremos por aquí... ...y lo principal las colas... ...las colas... ...que no se olvide... ...la cola para recoger... ...el plato de educación... ...que es el típico de Cádiz... ...divertida... ...las charlas en las colas... ...claro, claro... ...que también se conoce mucha gente... ...una última palabra... ...pues agradecer a Onda Cádiz... ...y a ti y a todo el equipo... ...que está detrás de las cámaras... ...y arriba en realización y eso... ...que siempre que queráis... ...pues somos vuestro club... ...y sabemos que contamos con vosotros... ...para lo que sea... ...y pásate por allí... ...mañana lo tengo yo... ...todos, todo el equipo... ...mañana vamos a intentarlo... ...porque también tenemos otro... ...en las plazas de España... ...a la misma hora... ...y el mismo día... ...eso suele ocurrir... ...en Cádiz... ...es que en Cádiz gusta mucho una cola... ...no sé por qué... ...nos gusta mucho una cola en Cádiz... ...nos gusta mucho una fiesta también... ...a qué... ...pues Jorge... ...dirígete a tu gente... ...este año como... ...primer año de presidente... ...de nuestro... ...pedazo de club marítimo gaditano... ...La Caleta... ...la verdad que sí... ...estaba desde chico... ...y... ...y a consecuencia de esto... ...pues el grupo me puso de presidente... ...con ganas de trabajar... ...que es lo principal... ...y... ...la verdad que estoy muy orgulloso... ...de ser presidente del club marítimo... ...después de tantos años... ...se te nota... ...no hace falta que lo diga ¿eh? ...se te nota... ...lo espero, lo espero... ...y que podamos durar... ...bastante... ...pues mucho éxito... ...mucho éxito... ...porque... ...si te va bien a ti... ...es señal de que... ...le va bien a La Caleta... ...al barrio La Viña... ...y a Cádiz entero... ...y gracias a ella... ...he salido para adelante de lo que tenía... ...te ha sacado de... ...del desánimo verdad... ...y de muchas cosas... ...pues adelante... ...y aquí estamos nosotros... ...para apoyarte... ...en todo lo que hagáis... ...y muy agradecido que estamos nosotros... ...que nos hayáis acogido este día... ...un abrazo muy fuerte a todo el club... ...igualmente... ...señoras y señores... ...nuestra gente aquí con todos nosotros... ...cada día en el mirador... ...nosotros nos vamos a dar... ...una vueltecita gaditana... ...por los escaparates... ...y volvemos ahora... ...con una compañera... ...con Marta Tocón... ...y tras ella... ...volveré... ...para poner el broche final... ...a este último... ...Juan Muñoz... ...viene Marta Tocón... ...Juan Muñoz... ...y luego volveré... ...para poner el broche final... ...a este último programa... ...de agosto... ...ya septiembre... ...hasta ahora... ...más mirador por delante... ...todavía queda... ...hasta la... ...una de la tarde... ...regresará Manoli... ...con un final de fiesta... ...un final de programación de... ...de... ...bueno de verano... ...aunque... ...seguimos en verano... ...pero ya saben ustedes que... ...acababa agosto... ...hoy día 1 de septiembre... ...y a partir del lunes... ...recuerdo... ...nuevamente abrimos capítulo de... ...bueno... ...un nuevo ciclo... ...un nuevo curso también... ...en la programación de la radio... ...televisión municipal... ...poquito a poquito iremos... ...interviniendo y... ...bueno... ...contando un poquito... ...lo que se pretende hacer... ...una semana... ...por cierto especial... ...ya saben que aún la regata... ...miércoles... ...jueves... ...viernes... ...y sábado también... ...programas especiales... ...que se harán... ...de hecho... ...desde allí... ...desde el propio Muelle Gaditanos... ...pero ya digo... ...que cuando comience la semana que viene... ...tendremos ocasión de ir poco a poco... ...planificando y contándoles a ustedes... ...cuál es... ...lo que pretendemos... ...cuál es... ...digo... ...o qué es lo que pretendemos... ...que no es poca cosa... ...hoy además con cita cultural... ...en este ratito... ...vamos a poner un poco de música... ...lo vamos a ordenar todo con músicos... ...qué mejor... ...no vamos a cantar... ...al menos quien les habla... ...ya saben que no... ...de visión de lluvia mañana... ...pues lo mismo aprovecho... ...y aprovechamos... ...Rafael Aragón... ...Rafa como estás... ...pues muy bien... ...encantado de estar aquí otra vez... ...de estar aquí otra vez contigo... ...y de estar en casa en Cádiz... ...y muy contento... ...porque esta noche... ...tocamos en el Pelícano... ...que bien... ...así que nada... ...lleno de ilusión y de ganas... ...Rafa Aragón... ...aditano en Madrid... ...en este caso que se fue a estudiar... ...que ha terminado... ...parte de los estudios... ...que va a insistir en... ...en prepararse... ...porque esto de la música... ...dice... ...es que en Cádiz tú... ...pegas un golpe y te salen cuatro... ...que tocan la guitarra... ...efectivamente... ...cuatro no... ...cinco y diez... ...y quince... ...pero claro... ...lo tuyo con la guitarra... ...ha sido un poco... ...con la guitarra... ...incluso también con otros instrumentos... ...me imagino... ...a niveles genéricos... ...es profundizar un poquito más en la materia... ...pues sí... ...la verdad es que en Cádiz... ...yo siempre lo digo... ...que hay mucho talento... ...yo estoy muy orgulloso de ser de aquí... ...pero bueno... ...nosotros pues quisimos dar ese pasito más ¿no?... ...y formarnos profesionalmente en la música... ...y nada... ...en ese camino estamos... ...esto es como yo digo... ...una carrera de fondo que no termina... ...y que hay que estar siempre currando... ...siempre estudiando... ...y siempre intentando... ...bueno... ...un poquito más... ...ahora me vas a hablar de acordes... ...acústica, afinación, armonía, arpegio... ...compás, clave, composición, métrica... ...yo que sé... ...que sí, que es así de difícil la música... ...o no... ...si se estudia y si se enamora uno de ellos... ...no hay ningún problema... ...Rafa, que vienes hoy precisamente al Pelícano... ...a tu casa, con tu gente... ...que la cosa va bien... ...hablaremos de ello tranquilamente... ...pero que además tiene... ...yo diría que menos dificultad o más dificultad... ...cuando lo vas a hacer además... ...en Cádiz por primera vez con un grupo... ...pues sí, la verdad es que no vengo solo... ...vengo acompañado de... ...de muy buenos músicos y muy buenos amigos... ...que van a estar acompañándome esta noche... ...y es la primera que hacemos el proyecto con banda... ...y yo creo que va a estar muy guay... ...es otro pasito más como te decía antes... ...y creo que la gente que se acerque... ...la gente que ya haya venido alguna vez... ...se va a sorprender porque le hemos dado una vuelta de tuerca... ...y la gente que no haya venido... ...pues espero que lo disfrute también muchísimo... ...bueno, pues un gaditano en Madrid... ...que vuelve a Cádiz para cantar... ...esta noche pero... ...el resto del fin de semana seguramente que lo va a aprovechar... ...y un madrileño que viene a Cádiz también a acompañarte... ...vamos a darle la bienvenida... ...al amigo Guillermo, Guille Sánchez... ...¿qué tal, bienvenido? Hola, muchísimas gracias... ...en este caso formas parte de ese grupo... ...sí, del grupo de Rafa Aragón... ¿Eres el de los... ...el de los palos, sí? ...el de los palos, el de los tambores... ...el de la batería... ...o sea que va a haber batería también... ...esta noche en el peligro... ...no, que queremos aprovechar... ...primera vez que vienes a Cádiz además... ...primera vez que vengo a Cádiz... ...muy contento porque encima con un amigo... ...que encima es de aquí... ...y que nos puede enseñar... ...muy bien esta ciudad... ...y fantástico... ...¿lo que has visto hasta ahora? ...de momento muy bien... ...¿llegaste ayer? ...sí, llegamos ayer... ...es que ha visto mi calle eso... ...claro, es que estamos en día de concierto... ...mañana es el tour... ...mañana le hace un buen tour por Cádiz... ...ya sabes dónde ir... ...yo sé dónde ir, claro... ...yo sé los puntos claves... ...que tengo que enseñarles... ...y dónde no ir... ...y dónde no ir también... ...eso es más importante todavía... ...también, también... ...bueno pues muchas gracias por estar aquí... ...vamos a compartir un ratito... ...de definitiva de música... ...porque músico eres... ...efectivamente también por los estudios... ...porque ha querido un poquito prepararte... ...por supuesto... ...en ese nivel... ...sí, sí, sí, sí... ...llevo toda la vida estudiando... ...y ya en los estudios superiores en la universidad... ...fue donde conocí a Rafa... ...y muy contento de que quisiera contar conmigo... ...ya hace un par de añitos... ...y desde entonces pues... ...donde me pida yo voy con él... ...bueno... ...hay más gente además de Guillermo... ...hay más gente... ...pero lo que pasa es que no están aquí... ...están en Chiclana, sí, sí... ...viene Juan Tejerina al bajo... ...y Teresa García al piano... ...que no ha podido estar ahora en Cádiz... ...pero que estará en los próximos conciertos... ...así que nada... ...tenemos un buen grupito... ...sobre todo de... ...lo decía ayer yo... ...que aparte de eso son muy buenos músicos... ...tienen mucha personalidad y... ...tienen magia, tienen algo... ...así que... ...que nos lo pasamos muy bien tocando... ...que es lo importante... ...yo creo que se transmita ese buen rollo... ...y ese amor que tenemos a la música... ...que se transmita cuando... ...cuando estamos tocando... ...qué bien... ...oye... ...¿cómo es eso de vivir fuera... ...de algún tipo joven como tú... ...vivir fuera... ...o sea, vivir fuera de Cádiz... ...pero no dejar de pensar en Cádiz... ...eso cómo es... ...eso es la vida del capitano exiliado... ...le pasa a todos yo creo... ...nada bueno yo... ...se lo decía hoy a Guille... ...viniendo para acá... ...porque hemos venido andando desde mi casa... ...y yo le decía... ...el platón de Cádiz... ...y digo está... ...la zona franca está al final... ...está fuera... ...y yo lo decía y digo... ...parece que está lejos... ...y hemos venido andando... ...hemos tardado nada... ...veinticinco minutos... ...venís de Madrid también... ...en comparación... ...claro, la distancia es distinta... ...pero es verdad que... ...yo se lo decía... ...yo por ejemplo de camino... ...he parado a ver a mi abuelo... ...está mi padre ahí al lado... ...entonces la vida aquí es mucho más cómoda... ...y tiene otra tranquilidad... ...que allí no existe... ...entonces nosotros venimos un poco acelerados... ...allí en Madrid... ...con la prisa del trabajo... ...el metro, que si no sé qué... ...entonces llegas a Cádiz... ...y es otro... ...es otra calidad de vida... ...la verdad... ...oye mira, vemos en imágenes... ...ahora tenemos ocasión incluso de oír... ...esto es uno de los videoclips... ...no el último concretamente... ...el penúltimo además que te ha reunido... ...con también una tanda de buenos amigos... ...pues la verdad que sí... ...de hecho casi que nos hicimos amigos... ...haciendo esa canción... ...ah... ...fue un poco así... ...y fue pues hablando de eso mismo que te digo ¿no?... ...de cómo echábamos de menos Cádiz... ...se llama azotea la canción... ...y nació en una azotea... ...coincidimos por una amiga en común... ...estábamos allí tomando algo... ...y dijimos... ...tío como... ...esto podría ser cualquiera azotea de Cádiz... ...porque era una azotea de una amiga... ...que estaba muy mona decorada y tal... ...y entonces empezamos a hacer la canción... ...eso pues hablando un poco de... ...de ese echar de menos tu casa... ...tu gente... ...y nació esa canción tan bonita... ...ese proyecto tan guay... ...la grabamos... ...y la verdad es que muy contentos... ...muy contentos... ...guillermo... ...sabes qué pasa con las azoteas en Cádiz... ...que no solamente existe como... ...la parte alta de la vivienda... ...para tender las ropas... ...que no sé si en Madrid eso es estilo... ...lo de tender las ropas... ...hay mucha cultura y mucha vida... ...en las azoteas de Cádiz... ...y por supuesto... ...y entonces... ...el querer comparar esa de allí... ...con esta de acá... ...seguramente que te ha servido también muchísimo... ...para sentirte bien... ...que se vea además ¿no? ...sí... ...cómo expresáis... ...y demás... ...oye... ...con la marcada tendencia musical que hay ahora... ...sí... ...sin mencionarla... ...porque está ahí... ...no sé... ...que se inventa... ...o... ...o es quizás ser uno mismo... ...y hacer lo que en uno cree... ...y ha creído siempre... ...yo creo que va por ahí... ...hay que hacer lo que a uno le sale... ...también siempre... ...yo siempre lo digo... ...hablando de otras tendencias musicales... ...sin desmerecerla... ...al final... ...yo por ejemplo... ...eso no lo hago... ...porque no lo se hace... ...pero hay gente que lo hace muy bien... ...y está muy guay... ...pero lo que pasa es que a mí no me sale... ...ni es la música que me gusta... ...al final cada uno hace lo que... ...lo que quiere... ...es verdad que... ...la tendencia musical pues a lo mejor... ...va hacia un sitio que no es tanta música... ...yo siempre digo que la industria musical... ...no tiene nada que ver con la música... ...nosotros al final hacemos lo que nos gusta... ...intentamos tocar de todo en realidad siempre... ...y beber de todas las fuentes... ...y bueno... ...intentar hacerlo de la manera que... ...de la mejor manera posible... ...el penúltimo en salir... ...esto de las azoteas... ...compañera vamos a escuchar un poquito... ...yo dejo la ventana abierta... ...por si entra tu claridad... ...por si entra tu claridad... ...bueno, hemos dicho una amiguita... ...un poquito de la canción... ...y ha coincidido con el final... ...a principio que era el final... ...y con ese abrazo que os da... ...y que finalmente Guillermo... ...Rafa, Rafa, Guillermo... ...yo creo que... ...la música empieza también por ahí un poco ¿no? ...la música es para ser compartida... ...sí, por supuesto... ...por supuesto, por ejemplo... ...Rafa esta vez que... ...nos ha comentado siempre que quería contar un poco con nosotros... ...para que dejase de ser... ...tanto un proyecto como en solitario... ...y poder compartirlo con más gente... ...y se hace yo creo que también un poco... ...el camino un poquito más llevadero... ...también a la hora de contar con amigos... ...porque si no es como... ...es un trayecto duro... ...y que exige mucho... ...y si por lo menos cuentas con gente que... ...que tú sabes que la tienes ahí para ti... ...yo creo que se hace un poquito más... ...más liviano. Yo digo, Rafa, que la música es para ser compartida... ...lógicamente... ...pero bueno, como artista también... ...y como creador de sueños y canciones y de historias... ...son muchas las que todavía se quedan cargadas... ...en ese cajón, guardaditas... ...lo veníamos hablando... ...no sé si con miedo de enseñarlas o no sé por qué... ...no, lo veníamos hablando porque es verdad que yo por ejemplo... ...compongo mucho, tengo mucho material mío... ...porque a mí siempre me ha gustado, incluso de... ...antes de estudiar música, yo siempre he escrito y tal... ...y tengo muchas cosas... ...y para el concierto teníamos como una lista de unas 20 canciones... ...pero claro, no me da tiempo... ...no son pocas, vamos... ...claro, y entonces tenía como una lista de 20 canciones... ...que quería meter en el proyecto... ...y decía yo, no puedo dar un concierto de 20 canciones... ...la gente va a salir pidiendo la hora... ...entonces he tenido que quitar y se lo decía él... ...viniendo de camino, digo, son como mis hijas... ...digo, ¿me duele? ...digo, cada vez que tengo que sacar una de la lista... ...digo, me duele muchísimo... ...¿a cuál de ellas? ...y después en el momento de grabarlas y tal... ...que yo creo que tú vas por ahí... ...es verdad que tengo muchas canciones que no he sacado... ...pero al final, bueno, intento que cada vez que saque una canción... ...pues haya un pasito más en la producción... ...en la calidad, cuando la grabamos... ...entonces, no me gusta hacerlo de cualquier manera... ...porque claro, la cosa ha cambiado... ...porque cuando se hace una canción... ...y se quiere mostrar al público... ...hay que tener en cuenta, hoy en día... ...en los medios de comunicación... ...que ya no solamente es la tele y las radios... ...o muchas otras herramientas... ...internet, por ejemplo... ...tiene que ir acompañado de lo visual... ...y hay que terminarlo bien también... ...pues sí, la verdad es que... ...es muy complicado y muy exigente... ...lo hablábamos también esta mañana... ...es que hemos hablado muchas cosas... ...hablábamos esta mañana... ...de la exigencia que tienen las redes sociales... ...y del peso que tiene pues toda esa comunicación audiovisual... ...más ahora cuando hay tanto contenido todo el tiempo... ...entonces, es verdad que no puedes desaparecer ni un segundo... ...tienes que estar todo el tiempo inventándote cosas... ...aunque sean vídeos en tu casa... ...aunque sea el compartillo ahora que comparto el concierto... ...pues inventarme vídeos para promocionar el concierto... ...sin llegar a ser algo mejor pesado... ...que yo creo que lo soy... ...pero eso, de estar presente en redes... ...en YouTube, en Spotify... ...y es una cosa que... ...no puedes descansar de eso... ...no te creas pesado porque siempre hay uno que es más que tú... ...seguro... ...seguro... ...porque el esto de promocionarte en las redes sociales... ...tiene lo suyo... ...oye... ...muestra... ...que lógicamente es así porque es mundial... ...te ha parecido... ...normal... ...le pregunto a Guillermo también... ...y a ustedes... ...que en esa recopilación de información que haces de... ...cuánta gente ha oído tu canción... ...no sé, en la plataforma Spotify por ejemplo... ...sí... ...resulta que en Irlanda... ...hay miles y miles de seguidores de la canción... ...eso... ...de dónde viene... ...yo creo que somos mainstream... ...es que no sé... ...no sé quién hay allí... ...a lo mejor hemos salido con un trabajo del colegio... ...y lo están poniendo allí en bucle... ...no lo sé... ...hay como... ...muchísimas escuchas mensuales de azotea... ...en Islandia... ...creo que era... ...o Irlanda... ...en... ...no sé si son 10.000 mensuales... ...8.000 o 10.000... ...y... ...y lo hablamos... ...lo hablaba con ellos... ...con Jorge y con Álvaro... ...y yo... ...qué pasa tío... ...que en España no nos... ...en España no nos quieren... ...y en Irlanda están escuchándonos a tope todos los días... ...eh... ...no sabemos el por qué... ...no... ...no he identificado todavía el por qué... ...a lo mejor aterriza allí en el aeropuerto... ...y somos allí mainstream... ...te están esperando... ...no lo sé... ...con un saco... ...en la cabeza... ...no sé... ...pero bueno... ...ahí hace más frío que aquí desde luego... ...están bailando para entrar en calor... ...pues ese... ...y ese repasito lo sueles hacer ¿no?... ...semanalmente... ...diariamente o como... ...lo de las canciones... ...sí lo digo por tu trato con las redes sociales... ...que es fundamental para el artista... ...sí bueno... ...yo soy... ...ahora por ejemplo estamos preparando el concierto y tal... ...yo estoy todos los días... ...mi madre me decía ayer... ...Rafael no sueltas el móvil... ...y digo... ...amá no es que esté perdiendo el tiempo en TikTok... ...es que estoy mirando cosas... ...estoy hablando con el de la batería... ...que tenemos que recogerla... ...estoy hablando con el del local... ...estoy mirando lo de Spotify... ...estoy comprobando que vaya bien lo digital... ...estoy todos los días... ...ahí con el móvil... ...pero... ...pero sí bueno... ...intento estar pendiente... ...sobre todo para ver... ...para ver lo que funciona... ...si haces algo que funciona... ...pues repetirlo por lo menos... ...bueno... ...Guille... ...yo no sé si independientemente de estar en el grupo... ...a nivel particular... ...también tienes tus propias... ...ideas... ...ahora mismo... ...ahora mismo quiero intentar este año... ...aprovechando que justo termino... ...la carrera... ...en la que nos conocimos y demás... ...quiero aprovechar para sacar... ...algún tema original... ...que estamos trabajando en ello... ...pero ahora de momento... ...pues eso... ...ayudando a compañeros que quieran contar conmigo... ...y demás... ...porque es verdad que a nivel de... ...de batería... ...que es realmente lo que estoy estudiando en la universidad... ...es un poco más complicado sacar... ¿Es batería, es percusión genérica? Es batería... ...la carrera en concreto es batería... ...específicamente... ...pero... ...esto es... ...darle a todos los palos que se pueda... ...entonces en realidad fuera de aquí... ...todo lo que se pida pues... ...hay que aprender... ...te ha dicho que has coincidido con él... ...pero en un mismo curso... ...eh... ...coincidimos en... ...en algunas clases sí que teníamos... ...eh... ...sí que coincidíamos los diferentes grupos... ...pero... ...pero en realidad él iba a un par de cursos por encima... ...por encima de mí... ...me metí en la universidad un poquito más tarde... ...y... ...y nada, coincidimos... ...y la verdad que con él y con todo el grupo de los de su curso... ...congeniamos muy bien y... ...y nada, me acogieron bastante bien... ...por cierto, el tema universidad tú has acabado ya... ...yo he acabado ya, sí, sí... ...me he quedado un máster ahí... ...bueno... ...ahí perdido... ...pero... ...fíjate... ...porque lo tuyo es un poco más... ...yo por instrumentos o no sé... ...pero lo tuyo es más genérico... ...cuando hablas de estudiar música... ...lo suyo es... ...matería... ...no, no, yo estudié guitarra moderna... ...ah, guitarra moderna... ...lo que pasa que nuestra carrera es interpretación en música moderna... ...vale... ...y cada uno ahí pues ya tiene su instrumento... ...tú estudias tu especialidad en el instrumento... ...y tenemos después asignaturas comunes que eran Big Bang... ...armonía moderna... ...entrenamiento auditivo... ...tenemos como varias comunes... ...y después tenemos las especificadas en nuestro instrumento... ...y se termina teniendo la carrera... ...se termina teniendo el título... ...y... ...y a ver qué pasa ahora... ...y a ver qué pasa... ...y aquí por mucho que uno crea que sabe... ...aprende todos los días algo, ¿no?... ...eso es así, no se puede... ...hoy lo estábamos hablando también... ...¿cuántos acordes existen?... ...todos los que te... ...todos los que te imagines... ...todos los que te imagines... ...y dentro de todos los que te imagines... ...muchísimas disposiciones... ...muchísimas maneras de estructurarlo... ...en el instrumento... ...o sea que... ...yo no me lo sé todos... ...do, sol... ...fa, la... ...en esa base podemos hacer de todo... ...pero es que luego... ...pero es que luego hay acordes que yo que sé... ...do... ...do con novena... ...do más nueve... ...do con la cuarta... ...el do con la cuarta lo pone aquí... ...lo pone en mil sitios... ...y eso es cada día... ...o sea, cada día aparece uno... ...realmente al final... ...cuando te sientas a hacer una canción... ...pues muchas veces yo... ...mismo me sorprendo... ...estoy buscando cosas... ...y digo... ...que sueño más guay este... ...me tengo que sentar y mirarlo... ...de hecho ha pasado con algunos papeles... ...del proyecto... ...porque yo hago las partituras y eso... ...y se las mando a ellos... ...y a veces que... ...le preguntaba el otro día a Juan... ...al bajista... ...digo... ...¿cómo cifrarías este acorde? ...¿cómo lo escribirías? ...digo, es que no sé cómo escribir... ...digo, estoy tocando estas notas... ...pero no sé cómo escribirlo... ...porque... ...entonces bueno... ...siempre estamos siempre aprendiendo... ...¿y eso que has tocado es do, todo? ...bueno... ...esto es do... ...esto es do... ...esto es do también... ...esto es do... ...esto es do... ...esto es do... ...esto es do también... ...hay muchos... ...yo el do que sé sabes cuál es, ¿no? ...el do de toda la vida... ...el do... ...que empieza por la dos... ...pero eso está bien también... ...al final todo lo que añadas después está bien... ...pero al final... ...es mucho ratito, ¿no? ...solo con la guitarra... ...lógicamente estudiándote el instrumento y haciendo... ...es... ...la música lo que tú has dicho es compartir... ...pero también tiene un componente... ...yo creo... ...muy solitario... ...que tú lo piensas de perderte muchas cosas... ...de decir... ...al final puedas estar mucho tiempo... ...que al final es lo que nos gusta, ¿no? ...no lo digo desde un punto de vista... ...o sea, no me cuesta... ...pero es verdad que son muchos ratos de sentarte... ...y darle vueltas a cosas... ...y asimilar cosas... ...que a lo mejor hay cosas que te cuestan más... ...otras que te cuestan menos... ...ya... ...por eso uno cuando intenta de plagiar... ...en algún sentido lo digo... ...o de tocar lo de un artista ya reconocido... ...no suena igual... ...y es precisamente por eso... ...porque si dices... ...no, es que la canción empieza por do... ...y tú pones el do tuyo... ...pero resulta que es un do de estos... ...que le da otra armonía, le da otra cosita... ...claro, siempre hay maneras de... ...lo hace más completo... ...de armonizar las cosas... ...una misma canción la puedes tocar de maneras infinitas... ...y le puedes hacer 30.000 arreglos... ...y siempre hay una manera nueva... ...de... ...de vestir una canción... ...claro... ...entonces... ...cada uno le da su toque... ...al final la música yo creo que... ...nosotros hablamos muchas veces... ...que al final cuando tú... ...te gusta un artista... ...da igual la calidad técnica que tenga o... ...o lo que sepa... ...al final tú... ...te fijas en su personalidad... ...en su identidad... ...hay gente... ...pues como tú has dicho al principio... ...en Cádiz por ejemplo... ...hay gente con mucho talento... ...que no tiene estudios musicales... ...y que tiene algo... ...y que son increíbles... ...bueno en el carnaval se escucha mucho también... ...y en otras áreas... ...y hay gente con mucho talento... ...y no hace falta saber música... ...ya... ...tá bien que has dicho lo de carnaval... ...porque efectivamente... ...es algo que se sabía de hace mucho tiempo... ...pero parece que ahora está en auge... ...y que todo el mundo lo quiere llevar... ...y tener en consideración... ...que el carnaval no es solamente... ...jiji, jaja... ...con cuatro acordes... ...hay mucha... ...hay mucho potencial musical... ...ya no digo de letra... ...que las hay y multiplica incluso la música... ...pero bueno... ...de hecho carnaval... ...el ha salido del carnaval... ...y sigue teniendo tu relación con tu gente... ...claro... ...de hecho mi TFG... ...del año pasado... ...cuando terminé el grado... ...fue sobre el... ...la composición del Paso Doble... ...del carnaval de Cádiz... ...y fue un poco eso... ...intentando poner en valor... ...la calidad musical... ...y los recursos que hay... ...tan guays... ...aquí en Cádiz... ...sin saberlo... ...mucha gente sin saberlo... ...las cosas que se hacen... ...que a mí por ejemplo... ...me inspiran mucho... ...en particular... ...me inspiran mucho... ...y me siento muy orgulloso de eso... ¿Y esto cómo se ve fuera? ¿El qué? ¿Cómo se ve el qué? ¿El carnaval? No sé... ...el carnaval... ...no desde el punto de vista festivo... ...folclórico y demás... ...sino un poquito más... ...mirándolo así... ...de manera cultural... ...musical... ...hay mucho... ...hay mucha afición... ...en todos lados... ...yo en Madrid por ejemplo... ...que saco una comparsa... ...hay mucho... ...mucha gente fanática... ...a niveles muy fuertes... ...que siguen el carnaval... ...que están pendientes de las fiestas... ...y que tienen... ...que están siempre al día... ...más que incluso los gaditanos... ...y... ...y yo creo que... ...la gente que le gusta el carnaval... ...lo disfruta... ...eso desde el punto de vista musical... ...letrístico... ...la fiesta también... ...entonces yo... ...creo que el que es aficionado... ...lo disfruta bien... ...sabes... ...bien... ...con pasas en Madrid... ...pero de madrileños o... ...o de todo... ...de todo... ...hay de todo... ...que nos tenemos que ir Rafa... ...no sé... ...100 poemas... ...¿cantamos algo o qué?... ...o azotea lo que tú me pidas... ...no, no, yo no... ...yo haré los coros ahora... ...eh... ...prepárense... ...vale... ...y con eso nos vamos a despedir... ...pero bueno... ...atendemos a echar... ...un poquito lo que tú creas... ...y después os despido... ...venga cuando quieras... ...en mi azotea... ...pienso en la idea... ...de poder volver... ...contigo... ...en un chasquido... ...siento conmigo... ...el olor a sal... ...me dibuja una sorpresa el mar... ...recuerdo mirando tus fotos... ...en cualquier ciudad... ...por eso quiero... ...sentir tu brisa por mi pelo... ...y que tu magia entre en mi cuerpo... ...como tinta que en mi piel... ...quiero clavar... ...por eso quiero... ...que aparcas por mi puerta... ...yo dejo la ventana abierta... ...por si entra tu claridad... ...y el que quiera escuchar un poquito más... ...esta noche... ...esta noche... ...a qué hora... ...en el Pelícano... ...el Pelícano... ...que como siempre... ...mandamos un saludo también para allá... ...imparable, incansable también... ...los compañeros y amigos de allí... ...que precisamente... ...tienen agenda siempre repleta... ...de gente estupenda... ...Rafa, nueve y media... ...diez y media, mismo... ...diez y media, perdón... ...con el grupo... ...por primera vez en Cádiz... ...en tu casa... ...reparte besitos para todo el mundo... ...desde aquí lo reparto... ...y allí lo repartiré con más cariño... ...lo doy... ...Rafael, Aragón, felicidades... ...gracias por invitarme... ...por darme este espacio una vez más... ...y nada, yo encantado siempre de... ...tu casa siempre, onda Cádiz... ...como la de Almadrileño también... ...muchísimas gracias... ...querido Guillermo... ...espero volver... ...espero volver... ...espero volver... ...y ya con la plataforma puesta... ...y con la instrumentaria y demás... ...y con todo, con todo... ...lo he dicho, gracias y bienvenido a Cádiz... ...muchísimas gracias... ...venga Rafael, hasta otro día... ...muchísimas gracias... ...saluda en casa a la gente... ...que vamos a seguir... ...que tenemos que culminar... ...esta programación especial de verano... ...en El Mirador... ...pero con Manuel y Lemos... ...que viene ahora con más invitados... ...y con una fiesta final... ...a ver qué pasa... ...en fin, venga, hasta ahora... ...y con la vida... ...en fin, venga... ...bueno, pues vamos a terminar... ...poniendo... ...pues eso, el punto final... ...por todo lo alto... ...como a nosotros... ...nos encanta nuestra tierra... Disfrutamos con nuestra esencia. Qué mejor que terminar hablando de un espacio donde grandes profesionales y también grandes usuarios y también grandes lectores pueden compartir sus inquietudes, sus dudas, sus conocimientos, las novedades en blogs, en espacios de opinión, en recetarios, en bolsas de empleo, en foros y en muchísimo más. De todo eso vamos a hablar a partir de este momento con nuestro queridísimo presidente de la cofradía gastronómica isleña Los Sesteros, Pepe Oneto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Benoli. Un cordial de salud a ti, a esa gran peñita como es la audiencia de Onda Cádiz. Que vienes, como siempre, muy bien acompañado. Siempre que vengo a mi espacio lo hago acompañado de gente importante, como todos los que han pasado durante este verano por aquí. Hay un dicho que dice, júntate con los buenos y serás uno de ellos, ¿no? Efectivamente, ahora bromas aparte, ¿verdad? En esta ocasión. O no, según como se mire. En principio sí, pero hay gente que a veces luego te la juegan y esto es lo contrario, pero no entremos en el tema ese. Y en esta ocasión, hoy no puede ser menos, vengo acompañado de una gran persona, un gran empresario, una persona muy emprendedora. Él regenta una empresa de eventos y entre las distintas actividades, los distintos eventos que organiza, pues está enfrascado en uno que a todos le tenemos que estar agradecidos por esa larga voz. Me estoy refiriendo, como yo te lo anuncié antes, al Congreso de Gastronomía Saborea Andalucía. Casi nada. ¿Qué es Saborea Andalucía? Bueno, Saborea Andalucía es un escaparate, una muestra del valor que tenemos en nuestra tierra, de los distintos productos y los productores, de esa gastronomía de la que podemos presumir y sentirnos muy orgullosos. Y otras muchas cosas más, que para eso está aquí el gerente, el directo gerente, como es Álvaro Amaya y que es mejor que él que nos cuente un poco en qué va a consistir este evento. Antes le vamos a dar la bienvenida, bienvenido al mirador. Muchas gracias, Manuel. De la Maga Titana. Muy buenas tardes. Es un honor tenerte aquí con nosotros, saborear mucho más todavía nuestra tierra, Andalucía, pero antes que nada te voy a invitar a que veas esto. A ver. Saludos cordiales desde Crosabla, Petio Nieto. Desde la dirección de este evento y un servidor te invita los días 3, 4 y 5 de octubre de este mismo año, 2023, a este maravilloso congreso como es Saborea Andalucía. Así que aquí en Sevilla te esperamos. Vente y Saborea Andalucía. Chao. Qué bonito el vídeo, Pepe, qué bonito. Álvaro, a mí me gustaría comenzar porque ya sabes que luego se va el tiempo volando. ¿Cuál es la visión y la misión precisamente de eso, de Saborea Andalucía? Bueno, pues Saborea Andalucía nació también porque hicimos un congreso en República Dominicana. Y uno piensa, mi tierra, ¿no? Mi Andalucía, mi gente. Y bueno, pues de ahí vino todo. Pensé de que era importante Andalucía tener, aparte de los congresos que hay repartidos por toda Andalucía, un congreso importante como el nuestro, que ya tenemos nuestra experiencia, para dar a conocer los productos andaluces y también los productos que también se utilizan en parte de España. Es decir, que promodomina el producto andaluz y sobre todo nosotros estamos a favor del kilómetro cero. Es decir, el que no viaje los productos utiliza nuestros productos andaluces, que tenemos buenos y riquísimos. Estamos viendo el cartel maravilloso. Coméntanos un poquito porque el 3, el 4 y el 5 de octubre tenemos una cita ineludible y de verdad amamos nuestra tierra. A ver, contarnos, ¿qué es lo que tenemos esos tres días? Bueno, pues esos tres días tenemos a estos maravillosos chefs que van a estar representando y van a ser los embajadores nuestros allí en Saborea Andalucía, que como ya ustedes veis, pues está también Pepe Oneto. No podía faltar. Y claro, y como tantos como estáis viendo en el cartel, pues tenemos a Cordorroyo. Creo que ya es muy reconocido, aparte de asesor gastronómico y todo, pues sus tiktokers, un millón de seguidores. Es decir, ¿quién no conoce a Cordor? Pues tenemos también al campeón del mundo de panes, que es José Roldán, Celia Jiménez, Manu Jara, Carlos Navarro, que es también una persona impresionante con el manejo del pescado. Bueno, pues cortadores de jamón como Raquel. Va a estar también con nosotros un 2 Estrella Michelin, Álvaro Salazar, que va a dar también su ponencia el día 5. Y bueno, entre todos y más los que vayan a estar por allí y con todas las marcas, todas las marcas que vamos a tener allí, que son más de 50 stands. Tenemos como comunidad invitada este año, como primera vez, le dimos oportunidad a lo que es a la comunidad de Galicia, para que estuviera con nosotros. Han hecho una apuesta impresionante. Y todo esto, con la firma de libro, vamos a tener firma de libro, vamos a tener ponencia, vamos a tener 26 ponencias. Todas variadas para conocimiento del público, que el día 3 y 4 es profesional y el 5 es profesional y todo público. Es decir, que podéis estar todo el mundo por allí para que podáis... Es un congreso, evidentemente, a nivel regional, a nivel de toda Andalucía, pero va a traspasar fronteras. ¿Y qué hace allí? Se preguntarán algunos de los telespectadores que nos están viendo. ¿Qué es lo que hace allí Pepe Oneto? Bueno, Pepe Oneto va a representar Cádiz. Y si se va a hacer un congreso a nivel regional, evidentemente Cádiz tiene que estar presente sí o sí. Y eso va a ser de lo que se va a encargar este que os habla. De hablar, de rearzar la gran importancia que tiene nuestra provincia, Cádiz, todos sus pueblos, los 47 municipios que lo componen. Porque la verdad es que podemos... Y la diversidad de sus productos. Y la diversidad, ahí voy, no simplemente la gastronomía, sino los productos y fundamentalmente los productores que hacen posible ese milagro de que podemos presumir de ser una de las provincias de España más importantes desde el punto de vista gastronómico. Por eso digo que yo, humilde y modestamente, voy a aportar la parte que me corresponde para que Cádiz esté muy presente. Y Cádiz también va a estar muy presente con el presentador, el presentador, modelador del evento, como es nuestro común amigo Javier Benítez, director del Canal Sur Cádiz, va a ser el maestro de ceremonia. Y una cosita muy importante que quiero comentar, antes que se nos olvide, Álvaro ha hecho referencias acerca de una de las distintas actividades que va a cumplir el evento, como es una mesa de debate. No me gusta decir mesa redonda, porque se puede confundir con la cama. ¿Cama redonda? No se confunde. Una mesa es una mesa y una cama es una cama. Dice asemejante pamplina. Quiero decir, ahora bromas aparte, en serio, hay un tema muy importante que poquitos eventos se han cargado de darle la parte que le corresponde. Y es hablar de la importancia que históricamente ha tenido la mujer en la gastronomía. Porque siempre lo hemos comentado, ¿no? Si nosotros en Andalucía, en el resto de España, podemos presumir de tener una cocina que es de las más importantes del mundo, eso se debe fundamentalmente a la mujer. Sí, pero los que salen siempre... Por eso, ahí voy. Son los hombres, las mujeres, nunca salen, ¿eh? A nivel nacional e internacional, ¿eh? Cuando siempre han sido las mujeres las que han estado... Por ese debate que vamos a tener, el día 5, a última hora, a lo que es a las 6 de la tarde, vamos a hacer una, aunque no le gusta a Pepe que diga, la mesa redonda, en la cual vamos a debatir con Pepe, con Coldo y con otras personas de la gastronomía, vamos a discutir esto. Pues, mesa redonda más interesantísima, ¿eh? Y la verdad que... Es el final. Y tengo que agradecerle a Álvaro la confianza que él y su equipo ha depositado en este que os habla para que sea yo quien modere esa mesa. Fíjate tú que gran oportunidad, porque va a haber gran exponente, va a estar compuesta por Coldo, Rollo y no os quiero decir más, porque no os quiero desvelar la sorpresa y que sea este humilde y modesto comunicador quien modere la mesa es todo un privilegio. Ahora, pero muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a ti siempre, ¿eh? Uno de los grandes profesionales que tiene Andalucía y España, y no porque él esté delante, es porque es la verdad. Lo sabemos, tenemos un buen equipo. Y lo que lucha, lo que trabaja, lo que se esfuerza, lo que se mueve, por llevar los productos de nuestra tierra y lo que hace nuestra gente por toda España y por el mundo entero. Eso hay que decirlo, y no son piropos. Muchísimas gracias de todo corazón, en serio. Hace una labor necesaria y creo que deberíamos difundir mucho más que la gastronomía andaluza, por generalizar en Andalucía, tenemos que llevarlo mucho más al exterior, ¿no? Pues sí. Pero vamos, que esta labor que yo realizo, y permítanme que me extienda unos segundos, ya que ella ha sido la que ha puesto la mano en la llaga, no sería posible sin que tenga el equipo... Y me reúna con la gente que me reúno. Y no es porque David, ahí está Manoli, que siempre me invita a sus programas de radio, a la televisión, mi gente de la cofería gastronómica y leña de los estereos, Radio La Isla, y muchos compañeros con los que me reúno. Claro, tú solo no podrías hacer nada. Los colaboradores. Los colaboradores que tengo, ¿no? Como Zetagua, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, correcto, correcto, correcto. Hay una cosa que queríamos comentar, y antes de entrar en el aire... En cuanto va a ser la presentación, ¿no? Bueno, la presentación... Esa, efectivamente. La presentación del Congreso va a estar en Sevilla, en el Hotel Sirkem, en Andalucadas, el día 8 a las 10 de la mañana. ¿Es la semana que viene? ¿A 8 de la mañana? Sí, claro. ¿El viernes? Sí. ¿Es el viernes que viene? Justamente. Hace una semana, 7 días, hacemos la presentación ante la prensa y ante las marcas, y bueno, y entre colaboradores gastronómicos que quieran estar allí. Ah, pues bueno, la presentación, y ya 3, 4 y 5 de octubre hay que ir allí al Congreso, porque vamos a conocer y aprender muchísimo. Yo te preguntaría, Álvaro, ¿qué estrategia implementáis para promover la gastronomía de nuestra Andalucía? Bueno, la estrategia, más que nosotros ponemos lo que es las herramientas para que haya una buena estrategia. Es decir, una empresa que haga un Congreso es la herramienta para que dentro de lo que es la marca participativa lleve a cabo esa labor. La labor no la llevamos nosotros, la lleva quien pertenece o quien son las marcas que están dentro de un Congreso. ¿Y cómo es precisamente? Pues eso, esa colaboración con los diferentes sectores del sector gastronómico, valga la redundancia, de nuestra región, que no es uno, son tantos, ¿no? Por eso, son marcas, por ejemplo, representantes de aceite. ¿Vosotros las buscáis y ellos contactan con vosotros? Sí, sí, nosotros tenemos nuestro equipo que se encarga de llamar, ¿no? Y nosotros tenemos nuestro anuncio para buscar stand o para personas interesadas, marcas interesadas y bueno, y también muchas personas que se enteran y muchas personas, no muchas marcas, personas de marcas que se enteran y nos llaman para participar. ¿Los desafíos más importantes que tenéis entre manos en este momento? Muy duro, ¿eh? ¿Cuáles son? Pues eso no es el desafío, siempre el mayor desafío es la inquietud que tiene de cómo va a responder el público, ¿vale? Siempre el mayor desafío, pero en esto, en una Copa de Europa, siempre esa duda de cómo funcionar. Creemos que nuestro equipo, que gracias a Dios es un gran equipo, estamos haciendo las cosas bastante bien, estamos dándole lo que es la publicidad necesaria, como el primer Congreso saborea Andalucía, no estamos en el quinto, estamos en el primero, entonces yo creo que se están haciendo los pasos para poder seguir el año que viene y los siguientes años aquí en Andalucía y bueno, lo que tenemos en la incógnita todavía, donde se celebra el año que viene. Que eso lo revelaremos un poquito más adelante. Sí, sí, y como pista voy a decir que siempre barre para adentro y ahí lo podemos dejar, ¿eh? Y ahí lo podemos dejar. Que soy andaluz, soy de Jerez, yo barro para Cádiz, barro para Jerez y barro para Andalucía. Y teniendo al lado a un isleño, con los dos barriendo para Cádiz. Claro, siempre tenemos que promocionar nuestros valores, tenemos que promocionar nuestros productos, tenemos que promocionarnos todos, ¿no? Bueno, pues siempre cada uno en su tierra, siempre dicen que las personas en su tierra no tienen éxito, ¿vale? No, pero algunas que sí. No estamos con esos trabajos y estar en la élite, pero estamos haciendo la labor correcta para poder estar ahí y sobre todo hacer una labor que los productos españoles, los productos andaluces, sean cada vez más importantes en la capital. Además, Álvaro y Pepe, cuando vivimos en una provincia en la que podemos sentirnos orgullosos... Siempre. ...y presumir de verdad, no simplemente de palabra, de la diversidad, como vuelvo a recalcar, diversidad y excelencia de nuestros productos que son número uno, no solamente en Europa, en el mundo entero. Es verdad, es verdad. Como, por ejemplo, los quesos parioyos, la carne y el repinto, los vinos de la provincia de Cádiz, de Jerez, de Sanlúcar, del Puerto, de Chiclana... Es que ni nosotros mismos nos queremos lo que tenemos. No, no, es que el pescado, ¿no?, el marisco, es que tenemos de todo, el tomate, el mejor tomate de la huerta, el pimiento, tenemos de todo. Ahí se tiene que ir al extranjero para darte cuenta la calidad... Es verdad. ...y el precio tan barato que tenemos aquí. Decimos que hemos subido, está todo subido de precio, pero tú te vas a París y te pides un vino en París y como que no te cuesta el trabajo pagar 30 euros por una botella. Y aquí nos quejamos cuando el vino vale 12 euros. Y aquí tenemos mejor vino que aquí. Una cuestión importante, Álvaro, antes de que nos quedemos sin tiempo. Esto tiene una parte científica, que ya la hemos comentado, mesa de debate, conferencias, show cookies y demás, y otra parte expositora, ¿eh?, donde hay diferentes empresas relacionadas con la alimentación que van a mostrar sus productos. ¿Todavía están a tiempo, si hay alguna empresa interesada, a que se enganche a este...? Estamos al 90% de todo ya reservado. Al 90%. Nos queda un mes, ¿vale?, porque, bueno... ¿Y dónde pueden dirigirse, si están interesados? Bueno, pues en la página web está www.saboreaandalucía... Repítenlo, repítenlo. www.saboreaandalucía, todo seguido, punto com. Ahí está la página web, ahí está nuestra e-mail de contacto, nuestro teléfono, y ahí es donde podéis poder llamar para solicitar la información que nosotros, nuestros compañeros... Ya se pondrá el departamento comercial contigo. Mira, Manoli, otra cosita que yo sé que te va a gustar, que te va a encantar... A ver, a ver, a ver, sí es verdad. ...como una buena sevillana de Cádiz, que eres una gaditana de Sevilla... Venga, sí. ...y no sé si estoy en disposición de decirlo, obviamente te la pata, estamos en antena en directo... ...entre los distintos proyectos y eventos que tiene programado, ya está trabajando. Paralelamente, aún no se va a terminar congreso del que estamos haciendo referencia... ...y ya tiene otro importante fuera de nuestro país. Bueno, sí, de nuestro país todavía no se puede decir oficialmente, Pepe. Pero sí es verdad que para mayo tenemos Saborea Extremadura. Sí. ¿Vale? Y seguramente para el 2025 tendremos Saborea Canaria. Perfecto. Pero donde se inicie todos los años ya iniciaremos siempre sobre la misma fecha. Es decir, que a final de octubre del año 2024 estaremos con Saborea Andalucía el segundo congreso. Qué interesante. Tu cámara es aquella. Ah, perdón. Bueno, también te quería preguntar, ¿qué papel juega la innovación, la tecnología... ...en la promoción gastronómica de nuestra Andalucía? Bueno, la tecnología, sobre todo en la gastronomía, que sí es verdad que tiene un gran avance... ...pero lo que es la innovación, lo que nosotros estamos, sobre todo es el kilómetro cero, es lo que nos estamos... ...es uno de los retos que nos queremos llevar de este primer congreso. Es kilómetro cero, es decir, nuestra materia prima y poderlo desarrollar dentro de Andalucía y a nivel nacional. Y otra pregunta que se estarán planteando los telespectadores en este momento, ¿qué tienen que hacer para participar como espectadores? Como públicos. En la página web, la que he repetido antes, www.saboreaandalucía.com, ahí está la disposición de las entradas para profesionales... ...el día 3 y 4 y para todo público el día 5. En la página web, ahí está toda la información y todo está... ...porque claro, no es gratuito, es de profesionales, tiene un costo muy bajo, pero tiene su costo. Claro que sí. Bueno, pues no lo olviden, es el 3, el 4 y el 5, todavía están a tiempo. Pepe y Álvaro, ¿lo tiene difícil hoy en día los emprendedores que quieren entrar en el sector gastronómico de Andalucía? No, es tan difícil. Es verdad que ahora, hoy por hoy, hay que reconocerlo. La Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento y demás instituciones públicas ofrecen la herramienta correspondiente... ...para ayudar a estos emprendedores, ¿no? Es cierto de que cuando se presenta una iniciativa de estas características... ...o una persona que quiera introducirse en el mundo de la gastronomía, lo tiene fácil. Fundamentalmente, lo que tienen es que tener una buena formación académica y práctica. No nos engañemos, si queremos ser competitivos... Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Y en este sentido digo que lo primero es la formación, ¿no? Tú no puedes lanzarte a este mundo sin tener una base tanto académica como científica. Y vuelvo a repetir lo mismo. Y las distintas administraciones ofrecen los mecanismos para que esto sea posible. Una vez que tú tengas la formación correspondiente y que estés preparado para ello y con las experiencias necesarias... ...ponga en marcha las iniciativas, las ideas, los proyectos que tengas. O sea, ponte en contacto con Árbalo, por ejemplo, y seguro que saldrá adelante esas ideas que cada uno tenemos en mente. Y lo pondrá en camino, ¿verdad? Exactamente. ¿Tú piensas igual, no? Así es, así es. Las instituciones apuestan mucho por la gastronomía y por la innovación, por, yo vuelvo a repetir, lo que es el kilómetro cero... ...porque lo que nos interesa es tener en nuestra materia prima que ande lo pein menos posible... ...y sobre todo que se venda en nuestra comunidad, ¿no? Pero que digo que las instituciones si apuestan por ello, cuesta trabajo, pero... Mira, qué bonito. Pero cuesta... Bueno, primeramente tienen que crear confianza, tienen que crear estabilidad y en eso estamos nosotros. Es decir, que haciendo un congreso casi a pulmón con nuestra empresa, pero con la ayuda de todo y de algunas instituciones que también... ...porque en este caso, y lo tengo que decir porque hay que reconocerlo, la Asunta de Galicia ha apostado mucho por este proyecto que no está en su comunidad. Bueno, pues, Saborea Andalucía, vamos a recordarlo de nuevo, es un importantísimo congreso que va a tener lugar el 3, el 4 y el 5 de octubre en Sevilla... ...que no podemos faltar, tanto el público como las personas metidas en ese mundo de la gastronomía andaluza. Bueno, andaluza o fuera de Andalucía, que quiera conocer la nuestra también, que también quiera conocerla, qué importante. Y también fomentar, ¿verdad, Álvaro? La sostenibilidad y el uso de los productos locales en nuestra gastronomía, lo que estamos diciendo desde el principio. Es que el producto tiene que ser sostenible. Es que a mí me da tanta rabia, a ver que voy a comprar un producto de otro país, para que lo vamos a nombrar, ¿no? En vez de, digo, si aquí también lo hay, ¿por qué lo compramos fuera? Pero eso tiene que ser más caro, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Consume producto nuestro, ¿no? Dentro de eso creo que también está el tema de la política, deberíamos de, cada uno en su región, defender sus productos dentro de su región. Y yo creo que tiene que ser sostenible, además que en los tiempos que estamos, evidentemente, una de las prioridades es kilómetro cero y sostenible. Eso es importantísimo. Bueno, pues el tiempo me están diciendo que se nos ha ido, querido Pepe. Sí, sí. Te tengo que decir, te tengo que dar las gracias, es que él no para, te tengo que dar las gracias por un año más habernos hecho disfrutar en el mes de agosto y habernos mostrado nuestra gente trabajadora, nuestros productos, los eventos, y acercarnos a todo lo que hace que no son pocos y muchos se han quedado en el tintero y sobre todo la labor tan importante que tú y todo tu equipo, desde la cofradía gastronómica isleña Los Esteros, realizáis no solamente en el mes de agosto, los 365 días del año. La próxima cita, ¿cuál es? ¿El bien me sabe? El día 4 de octubre, el día antes de que yo con la ponencia en Saborea Andalucía. No, gracias a ti, de verdad, especialmente al resto de tu equipo, a Juan, a todos. No, 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 que se nos ha ido el tiempo. A todo el equipo, muchísimas gracias por la confianza que deposita en este humilde comunicador y enhorabuena por la gran labor que tiene. Gracias a vosotros y Álvaro, que sea todo un triunfo, todo un éxito, que sea el primero de muchos sabores de Andalucía. Muchas gracias y gracias por invitarnos. A vosotros siempre. Y señoras y señores, en nombre de los montadores, de los técnicos, de los redactores, de las realizadoras, del equipo de sonido, del que maneja esta cámara caliente. En nombre de todos los que hemos hecho este trabajo maravilloso para nosotros, ojalá que para ustedes también en este mes de agosto hayan disfrutado, hayan sentido, hayan estado bien informados, por lo menos lo que hemos intentado y lo hemos hecho con lo más importante que tenemos, que es el corazón. El próximo lunes vuelven nuestros compañeros y compañeras y nosotros nos encontramos a la hora y media en Cádiz contigo. Así os espero. Así que gracias de nuevo y hasta entonces.